Continuamos con este seminario. Ahora nos acompaña Elizabeth Macerón Machado de Brasil y nos va a compartir con nosotros un trabajo que se llama Juventud, Violencia, Educación y Ciudadanía. Elizabeth es socióloga, psicóloga, magíster en sociología, doctor en sociología, profesor universitario y miembro del Grupo de Investigación, Violencia y Ciudadanía de la Universidad Federal del Rio Grande del Sur, Brasil. Bienvenida. Primero, voy a necesitar hablar en portugués. Puedo desculpas a todos, pero me siento más confortable. Primero, quería agradecer el invitado a la OEI, cumprimentar todos los presentes, a ministra de Educación, los colegas de mesa, los colegas de trabajo, y contextualizar un poco lo que es la diferencia que estoy percebiendo con relación a la educación en Brasil, el proceso de educación en Brasil, y lo que el Pedro presentó y lo que yo ya pude conversar con la Anilia también, sobre lo que se pasa tanto aquí como en Argentina, y vamos a conocer también lo que se pasa en Chile. Bueno, no Brasil no tenemos centros de convivencia, acordos de convivencia, y uno de los mayores problemas de educación en Brasil hoy es la presencia de violencia, violencia maciça dentro de la escuela. Entonces, es sobre eso que voy a hablar. Bueno, creo que es una visión menos optimista, porque el momento en que estamos viviendo en Brasil es un momento muy complicado con relación a eso, específicamente. Bueno, entonces, primero, así, solo para contextualizar, la idea que va a ser trabajada, es la idea de que los conflictos sociales vengen tomando una forma muy específica que viene de cierta forma... No Brasil, de cierto modo, contraria todo un proceso civilizatorio. Temos situaciones, así, só para vocês terem claras, primero, la escuela en Brasil es una escuela que tiene una diferencia muy fuerte, muy marcada la diferenciacción social dentro de las escuelas. Temos una fuerte escuela privada, que tiene mucho peso, donde todo mundo, todos los padres que conseguen tener un mínimo recurso económico, retiran sus hijos de la escuela pública y colocan en la escuela privada. Neste momento, en el Rio Grande do Sul, los profesores públicos están en greve, así como todo funcionalismo público está en greve en el Rio Grande do Sul. Y las realidades estaduales son muy diferentes. Temos una gran política pública nacional que va a ser implementada en los estados de una forma relativa. Cada estado tiene una valorización para el trabajo del profesor, cada estado tiene un pagamiento. Entonces, en el Rio Grande do Sul, un profesor de escuela pública en principio de carrera ganha menos que un salario mínimo nacional. Es un absurdo. Entonces, existe todo un cuadro de desvalorización de la educación pública, que, al contrario de la educación privada, donde tenemos escuelas excelentes, donde tenemos profesores muy bien remunerados, en las escuelas privadas, pero, de un modo general, esta separación es una separación muy fuerte. A escuela pública, a lo largo de los años, fue perdiendo su valor. Y eso repercutió en las personas que tienen acceso a esta escuela. Yo estudé mi vida inteira en escuela pública, y cuando estudaba, la escuela pública era muy buena. Aos pocos, la escuela fue perdiendo ese valor, los profesores de escuela pública, fueron siendo cada vez más desvalorizados y, consequentemente, las escuelas también. Entonces, tenemos escuelas depredadas, escuelas pichadas. Esta es la realidad de la gran mayoría de las escuelas. Crimes graves. Hace más o menos un mes, un niño fue muerto en la frente de la escuela, fue en Porto Alegre, en una avenida grande, una escuela muy central. Entonces, tenemos... Alunos armados, alunos cometiendo crimes violentos dentro de la escuela, es una realidad. Entonces, es a partir de ese olhar, que es un olhar diferente de un olhar que el Pedro trouxe, que fue un olhar más otimista, que estoy presentando el trabajo. Entonces, el presupuesto que tengo es un presupuesto de un cierto despedaçamiento de ciudadanía. Es como si toda la ciudadanía, toda la condición, y no solo la condición del alumno, pero la condición de la escuela como un todo, estuviera viviendo un esfacelamiento, porque no hay un reconocimiento, ni por parte del trabajador, del profesor, y de todos los trabajadores de la escuela, y mucho menos del alumno, que si el Estado no reconoce el profesor y el trabajador como alguien que tiene valor, el alumno no reconoce también. Es un camino medio obvio. Entonces, en Brasil, la escuela ha sido un palco de conflictos, podemos pensar así, hace 40 años, hace cerca de 40 años, pero estos conflitos, así como los conflitos en términos de la sociedad como un todo, están se acentuando, y la escuela parece casi como un sintoma del resto de la sociedad, como si nosotros vivíamos, como si la escuela fuese el lugar donde hay una posibilidad de una expresión concreta de este conflito. Es un conflito, y también podemos pensar en una falta de perspectiva, que también es una situación que se presenta. Entonces, la escuela como aquel lugar donde hay una promesa de futuro y es un futuro que no se cumple. Entonces, este futuro se presenta como una falacia, como una mentira, y esta escuela, entonces, es un lugar donde este conflito va a explodir. Entonces, no hay como pensar hoy, hablando en términos de Brasil, pero creo que esto no sea un fenómeno exclusivamente brasileño, en que el joven no vive la violencia, como vítima, espero que la mayoría de las veces, o como agresor. Dificilmente encontramos hoy un joven, independiente de clase social, que no haya presenciado un acto de violencia, que no haya sido asaltado, que no haya sido furtado, que no haya sido, por lo menos, que no haya presenciado algún tipo de violencia en la escuela, que sea bullying, o que sea una violencia más concreta, violencia contra profesores, inclusive. Entonces, la violencia se estableció como una realidad, casi como una naturalización de la violencia. ¿Vos están me comprendiendo bien? ¿Puedo hablar más devagar? ¿Puedo hablar más? Entonces, la idea de que hay un proceso de naturalización, la violencia fue algo de nuestro día a día. Todos nosotros lidamos con la violencia. Yo trabajo en una universidad, donde hay dos semanas pasó una dupla en una motocicleta armada, y los alumnos fueron colocados para dentro del estacionamiento por la seguridad, y hubo troca de tiros de día en la frente de la universidad. Y eso fica como si fuera un hecho natural, es de la vida, es de la vida, es de la vida. Entonces, eso está muy fuerte, muy presente, y tanto que, yo trabajo en un grupo, en un grupo que a Anilia ya participó, que es un grupo justamente que pesquisa violencia como un fenómeno social, como eso se estableció y como eso acaba haciendo parte de la vida de nosotros, y casi como una imposición de la cual no tenemos salida. Lo que, de cierta forma, estamos buscando es una salida para eso. Nosotros hicimos este trabajo, el trabajo que escribimos, es mi y del profesor José Vicente, de Tavares dos Santos, y nos hicimos casi como una tipología, tipos ideales de juventud de hoy, que es como lo que recibimos en las escuelas, la realidad de las universidades, donde recibimos también recibimos alunos muy jóvenes. Entonces, los nomes son nuestros. Entonces, la idea de una juventud dourada, que sería, generalmente, la juventud pertencente a las clases más altas, aquellas que son blancas, o orientales, amarelas, que serían los jóvenes, en el Brasil, que son egresos de las élites, con acceso a mejor educación, con acceso a cultura de un modo general, no solo a cuestión de la educación formal, pero todas las cuestiones que fueron colocadas, que el Pedro colocó y que fueron preguntadas también, todo aquel conjunto de informaciones que tienen valor social. Porque esta también es una de las cuestiones que es muy tensa dentro de la escuela. ¿Qué tiene valor social? ¿Es conocer los grandes autores de la literatura? ¿Es conocer música clásica? ¿O es conocer cómo se va a la calle vendiendo cosas y haciendo trocas? Entonces, la escuela, de cierta forma, la escuela en el Brasil, aún valoriza mucho, apesar de tener una gran teoría sobre eso, tener todo un discurso, tener toda una pedagogía construida sobre el aprovechamiento y la valorización del conocimiento que es trazido por el alumno, en práctica, se constituye como algo que repasa conocimiento, y un conocimiento que, en la mayoría de las veces, no hace sentido, no hace sentido para el alumno que llega a la escuela pública. La otra juventud que nos nombramos sería la juventud de la instabilidad, que sería compuesta justamente por los jóvenes de clase media, de clase media baja, incluidos una parcela de negros y pardos, siendo que negros y pardos son la mayoría de la población brasileña. Entonces, ya tenemos aquí... El Brasil es un país que habla mucho de una democracia racial, que es una mentira, no existe esta democracia racial, y se expresa mucho en estas relaciones de dominación, que son relaciones que son escondidas, donde nosotros tenemos acceso a todos, todos son... El acceso a la escuela es un acceso universal, hoy es una escuela primaria, es un acceso universal, inclusive obligatorio, pero... ¿Cuál escuela? La cuestión es esta. Los jóvenes de la juventud dourada van para las mejores escolas, para las escolas privadas, mientras los otros comenzan a ir para las escolas con una calidad didática, pedagógica inferior. ¿Cuál? Después vamos a tener la juventud de trabajadora, que es constituida por mitad de los jóvenes entre 15 y 24 años. Entonces, cerca de 26 millones de jóvenes trabajan en Brasil, y 37% reciben hasta un salario mínimo. Esto es el dato del IBGE, Instituto Brasileiro de Geografía y Estatística, de 2010, es el dato más reciente que tenemos sobre esto, que tenemos una parcela significativa de la población que trabaja. El trabajo implica en alumnos que tienen dupla jornada, alumnos que trabajan de día y estudan a noche. Ya se establece una otra realidad, una nueva dificultad en el acceso al conocimiento y a la educación de una forma general. Después tenemos la juventud de los carentes, que son los miembros de las clases populares, que residen en las periferias, con una diversidad de composición étnica, ahí caben todos, incluidos los indígenas, que son una parcela muy pequeña de esta población, prácticamente todos fueron dizimados. La juventud de invulnerabilidad, que son los niños de la calle. El Brasil tuvo una mudanza de algunos años para acá, podría decir para ustedes que esto se acentuó en los últimos 10 años, con la implementación y la efectivación del Estatuto de la Crianza y del Adolescente, que es una legislación que protege, que tiene toda una lógica de protección y de constitución de derechos y deberes con relación a las crianças y los adolescentes. Entonces hoy tenemos una población de niños de la calle que es muy pequeña. Obviamente tiene, existen crianças que vivem en la calle, pero ella disminuyó significativamente, por haber una política de protección, una vinculación en Brasil entre el acceso al beneficio, que se llama Bolsa Família, que es un beneficio que el gobierno federal da a mujeres que tienen hijos, y vincula el beneficio a la obligatoriedad de la frecuencia a la escuela. Entonces es una forma de controlar, no es muy efectiva, no funciona como podría funcionar, pero es un mecanismo y se ve, de hecho, que hay una reducción de niños de la calle, moradores de la calle, moradores adultos, continúa viendo, pero en las crianças hubo una reducción. Y tenemos la Juventud de los Infratores, que va a ser un grupo pertencente a todas las camadas, pero principalmente las camadas más pobres, que son aquellas que cometan delitos. Hoy tenemos, hoy, en Brasil, entre 12 y 17 años, 60 mil jóvenes cumpliendo pena, las penas de reclusión. El Brasil está con un proceso lamentable de reducción de mayoridad penal. En Brasil, la edad de cumplir pena como adulto es a partir de los 18 años. Y hay una propuesta que pasó en una primera instancia, y que parece que va a ser aprovada, de reducir para 16 años. El argumento es que jóvenes hoy cometan crimes como adultos y que pueden ser punidos, y, por tanto, como adultos. Los jóvenes de 12 a 18 años son punidos. No tenemos una... La legislación brasileña prevé una punición, pero es una punición en una institución que tiene una función que es socioeducativa. Y una punición de reclusión de, en máximo, tres años. Entonces, hay toda una política que hoy existe, que, como dije, las cosas no funcionan como podrían, pero que, dentro del escenario que tenemos, es bueno. Hay una punición, pero una punición en una unidad especial, solo con jóvenes y con acceso a la escuela, a lazer, a esporte. Hay toda una propuesta de realmente socializar y reeducar ese joven para vivir en sociedad. Eso, probablemente, perderemos. Entonces, como dije para ustedes, la mi palabra es una palabra medio triste, porque no tenemos nuestros horizontes. Actualmente, el Brasil está en una enorme crisis política, ustedes deben tener acompañado. Es decir, es un momento de mucha incerteza. Ya tenemos dificultades económicas, ahora hay una instabilidad política, que, en realidad, nadie sabe quais los rumos van a ser tomados y lo que va a suceder con nosotros. Bueno, otro punto que llevamos en consideración aquí es que hay un proceso, que es un concepto que es de Castells, que es de desfiliación, que es justamente ese sentimiento que hoy el joven tiene, y ahí es a partir de observación, de relatos, que nos colhemos con profesores, con estudiantes, ese sentimiento de que, bueno, nosotros no pertenemos, nosotros no tenemos más lugar en el mundo del trabajo, un joven hoy en el Brasil se forma en la universidad y no tiene más seguridad ninguna de acceso al trabajo, con un ensino médio menos aún, el ensino técnico profesionalizante en el Brasil es muy pequeño, nosotros no tenemos 10% de escuelas técnicas profesionalizantes, entonces, el acceso al trabajo es un acceso también negado. Y sin hablar en la crisis, de nuevo, volviendo a la situación del Brasil hoy, donde tenemos tasas absurdas de desempleo en los últimos 12 años, tenemos las mayores, en relación a 12 años atrás, las mayores tasas de desempleo, de demisiones, empresas haciendo demisiones en masa, férias coletivas, realmente, el escenario que se apresenta es un escenario de ausencia de perspectivas. Entonces, solo para tener un dato que es, tal vez, bien asustador, en Brasil, 84% de los estudiantes completan la quarta serie, el ensino fundamental hoy tiene nueve series, entonces, la quarta serie, solo 84% completan, y 57% completan el ensino fundamental, el número es muy bajo. En el ensino médio, el índice de conclusión es de 37%. Entonces, tenemos una enorme parcela de la población que no acesa el ensino médio y las que acesan un índice de 37%. Yo ya dije esto para ustedes, que creo que la escuela puede ser entendida como un espacio que potencializa, que condensa toda esta crisis. Entonces, esta negación, esta imposibilidad de acceso, esta desproporción entre lo que se ofrece como posibilidad y que, de hecho, se puede acceder, a promesa del consumo, como Pedro falou. Temos una sociedad donde hay una gran promesa de consumo, hay una gran oferta, es solo ligarnos la televisión, que todo mundo tiene todo, todo está siendo ofertado, y todo mundo tiene esta colocación de mercadería, de producto, de las cosas como un desejo que es prácticamente universal. Todos nosotros necesitamos consumir. O consumo se... ¿Qué hubo? ¿Tempo? Sí, sí. Ah, sí. ¿Ya dio meia hora? Sí, sí, sí. Entonces, yo falo mucho, desculpa. Entonces, voy a apreciar. Entonces, toda esta cuestión de que tenemos que consumir, esto se coloca como una enorme necesidad, una enorme frustración, y el joven está diante de esto, casi como un cruzamiento de dos vías. Es imposible tener acceso a esto. Ah, voy a apreciar, entonces, aquí. Bueno, aquí, dentro de la escuela, tenemos diferentes actos de violencia, más frecuente es la violencia contra el patrimonio de la escuela, es la violencia contra la escuela en sí, lo que, de cierta forma, también es sintomático, porque es una agresión contra un espacio que es usado por todos, un espacio que es público. Entonces, son banheiros depredados, son classes quebradas, estos días un niño jugó una mesa por la janela, cosas de este tipo, en una escuela pública en Porto Alegre. Entonces, más que la violencia interpessoal, tenemos esta violencia contra el patrimonio. Vamos a tener que apreciar. Entonces, el vandalismo, como dije, es que la violencia se instala cuando falha la palabra, cuando la negociación... Entonces, por eso que yo achei muy interesante estas experiencias de convivencia, estos acordos, porque lo que podemos observar es que no tenemos esto en Brasil. Y, por eso, ya decía Hannah Arendt, que la violencia es la negación del discurso. Entonces, la violencia se establece en un momento en que no hay más negociación. Si yo no tengo más argumento, tiene que haber violencia. Entonces, esta falta, que es una falta que, paradoxalmente, circula dentro de la escuela, en Brasil, es la que genera estos procesos de violencia. Entonces, aquí los tipos de violencia que tenemos, que serían violencia física, furto, roubo, tráfico de drogas, que es un problema casi orgánico hoy dentro del Brasil. No hay espacos donde no hay que suceder. Y violencia sexual. Y violencia sexual desde situaciones de discriminação, abuso, hasta estupros dentro de las instalaciones de escuelas. Bueno, tenemos algunas hipóteses. ¿Cuánto tiempo tengo? Entonces, algunas hipóteses que tenemos sobre esta relación que se establece con la violencia, o como la escuela puede también ser violenta contra el alumno. Primero, la hipótesis represiva. Esta idea de que la escuela sabe todo, que el profesor tiene la ley, la escuela es manifestación de la ley y del conocimiento, y se impone y reprime todas las posibilidades que vengan de fuera de la escuela. El Brasil tuvo una experiencia, unos años atrás, de escuela aberta. Esto funcionó en algunos lugares, en el Rio Grande del Sur, donde la escuela, en los periodos de fin de semana, en otros, en turnos en que no tenía aula, estaría aberta para uso de la comunidad. Esto funcionó de forma interesante en algunos espacos, de atención y hiperatividad. Esto es un diagnóstico que viene de la escuela. No necesito hacer avaliación. El profesor manda una cartita para el psicólogo diciendo que la crianza precisa ser medicada. Entonces, es una contención, es casi como una... Lo que se propone ahí, de nuevo, es una contención, que no es una contención física, porque viola los derechos de la crianza, pero es una contención química. Entonces, esta crianza que la escuela... Yo creo que la escuela hoy un espacio, falo de la escuela que yo conozco en Brasil, un espacio muy chato. Ella es como era cuando yo era criança, y yo creo que una escuela hoy que tiene computador, que tiene tablet, que tiene celular, que ella pueda tener deseo de ficar ouviendo un profesor con un giz y una lousa hablando la misma cosa. Entonces, ahí, claro, yo imagino que esta crianza tenga que tener déficit de atención mismo. Entonces, no tiene como no tener. Yo creo que falta mucho esta escuela rever las sus tecnologías, la su construcción como escuela. Es más fácil colocar en la crianza, la crianza que no está adaptada, mientras que la escuela no se adapta a una enormidad de mudancias que están sucediendo en la sociedad. Y la otra hipótesis, que es la que nos gustaría que fosse posible, es la idea de haber un diálogo. Es la hipótesis ideológica. Onde podamos entender, de hecho, que la violencia es constitutiva. Si está dentro de la estructura escolar, tiene que ser pensada y tiene que ser revista por todas las estructuras, no solo por el alumno que brilla. Si el alumno brilla en el espacio de la escuela, es un sintoma. ¿Por qué no brilla en la calle? ¿Por qué no brilla en otro lugar? ¿Por qué es el espacio de la escuela? ¿Qué eso significa? Entonces, la idea es que la escuela pueda se pensar. Que, por supuesto, aquí ya está siendo feita. Yo creo que esto es una iniciativa louvable, que ustedes están de parabéns. No tenemos estos espacos de este modo, y yo creo que esto hace mucha diferencia. La idea es que nosotros, profesores, aprendemos. Yo soy profesora hace casi 30 años. En el momento en que parar de aprender, yo paro de dar aula. No tiene sentido. Si no tenemos esta posibilidad de nos colocar como alguien que aprende, nosotros no somos la gran máquina de conocimiento. Estamos aprendiendo el tiempo todo. Entonces, este reconocimiento es necesario. Yo creo que hoy no hay posibilidad de imaginar un profesor que sabe todo. Eso es imposible. Si en algún momento hubo. Bueno, aquí son las formas de explicación que yo creo que ya hablé un poco para ustedes. Que a escuela acaba refletiendo, de cierta forma, a violencia que existe en la sociedad, que va desde la violencia en casa, la violencia doméstica, hasta la violencia que la criança presenta en las mías, en la televisión, en la calle, en la calle mismo, assistiendo a crime, presentando a las violencias violentas. Entonces, voy a pasar esto aquí. Bueno, como proyecto, yo creo que necesitamos conocer las necesidades de los jóvenes, desarrollar lo que ustedes ya están haciendo aquí, aparentemente un ambiente de cooperación, que yo creo que es fundamental. Criar relaciones positivas entre las equipes directivas, el cuerpo docente y los alumnos, no relaciones negativas. Nosotros estamos muy acostumados a ver aciones negativas, autoritarias, y no aciones positivas de valorización, de acolhimiento, de reconocimiento. Programas de acolhimiento extra-clássico, a comunidad local, que fue algo que yo falei que en Brasil, a gente teve esa experiencia con la escuela aberta. Y a incorporación del conflito como algo positivo para la escuela. No a violencia, pero el conflito. Nosotros vivimos en una sociedad en conflito. El conflito nos constituye, no tenemos como negar el conflito, pero tenemos que traer ese conflito y repensar el conflito, reestructurar el conflito, re significar ese conflito. Entonces, traerlo para dentro del ambiente escolar y transformar eso en algo pedagógico. Y, de cierta forma, creo que todos los involucrados necesitan manejar y mediar los conflitos. Desde la señora que hace la limpieza de la escuela hasta la directora. Todo el mundo tiene que estar apto a hacer esa mediación. Todo el mundo tiene que estar involucrado en ese proyecto. No solo los profesores, no solo los directores. Eso tiene que ser un proyecto que es coletivo, que debe involucrar los padres, la comunidad. Y creo que es eso. Voy a cerrar, ya que mi tiempo está esgotado. Tengo más un poco. Muchas gracias. Agradezco mucho. Las preguntas son ahora. ¿Ya más cosas para pasar? Tiene un montón. Tiene un montón de cosas. Bueno, muy gracias. Y ahora las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta para la profesora? Algo que no haya quedado claro. Algo que ustedes lo enfocan desde otro lado. Desde la violencia. Parece que estamos llegando a la parte de los acuerdos. De una corresponsabilidad en el centro educativo. A través de lo que planteó justamente Elizabeth. ¿Nadie quiere una intervención? Perdón. No. Acá. Ah, bien. Gracias. Mira, tú hiciste un planteo en la primera parte de tu exposición, donde caracterizabas claramente como diferentes, no solo por la composición social y extracción de clase, los establecimientos de escuela privada y la enseñanza pública, por otro. El mensaje que yo recibí de tu exposición es que los conflictos que supongo yo parto de la base son propios de las relaciones interpersonales con independencia de la clase, etnia, etcétera, etcétera. Parece que no están presentes en la educación privada, están llegando en violencia, porque no son manejados, o porque tienen un diseño institucional distinto. ¿Podrías aclarar algo de eso? No, no es así. En primer lugar, no fue eso que yo tenteí decir. La violencia se establece en todas las instituciones, no solamente en las públicas. Inclusive, nosotros tenemos problemas, el ejemplo que yo dei de los alumos que fueron colocados para dentro de la estacionamiento, ocurre en una institución privada, una de las más caras de Porto Alegre. No es un privilegio, digamos, de las escuelas públicas. Tal vez aparezcan de una forma más flagrante, más visível, porque la escuela tiene menos capacidad de manejar con eso, inclusive porque, tal vez, el proyecto sea de explicitar la violencia en las escuelas públicas. No creo que haya una tentativa de manejar la violencia hoy en el Brasil. En las privadas, la aparece del mismo mismo. Un año atrás, en la universidad en que trabajo, tuve un alumno preso dentro de la universidad por tráfico de drogas. Es una de las instituciones más caras de Porto Alegre, una institución privada, una universidad, una de las más caras de Porto Alegre, fue preso dentro de la escuela. Entonces, es una situación que ocurre independiente de los espacios. A diferencia es como esto es manejado. En las instituciones privadas, la tendencia es que esto sea ocultado por intereses de las propias instituciones, mientras que en la pública esto sea explicado, justamente para dar una cierta visibilidad de la incompetencia del Estado, acredito, en estas situaciones. Pero yo concuerdo, acontece en todos los espacios, eso es, el conflicto es humano, no es una... independiente de clase. Gracias. ¿Acá? Sí. Tenía la lámina otro lado. Bien, mucho gusto. Yo soy docente de la zona oeste, acá en Montevideo. Es una zona, casi en su mayoría, a la que se la califica como de contexto crítico. Y, bueno, yo me quedé con ganas de saber más cosas del Brasil, porque en realidad fue todo muy rápido. Y, bueno, algunos de los aspectos que me gustaría saber es, porque parece un poco paradójico, yo pensé que ibas a plantearnos cosas que de pronto nos iban a servir a nosotros a solucionar problemas. Y, bueno, ahora veo que no estamos tan mal nosotros y que vamos por un buen camino, ¿no? Pero sobrevolaste algunas de las incorporaciones que se tendrían que hacer. Pero en las instituciones mismas, ¿qué mecanismos tienen para controlar este tipo de violencia? Te doy un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, tenemos equipos multidisciplinarios, algunas instituciones, sí, pero de hecho en algunos lugares están, donde trabajan asistentes sociales, donde trabajan psicólogos. Bueno, tenemos instancias, se han hecho instancias de tutoría donde se reducen los grupos y no solo se trabaja el aspecto curricular, sino también el emocional. Yo digo, ahí en Brasil se están haciendo ese tipo de cosas dentro de las instituciones o solo se depende de lo que pueda venir desde afuera, ¿no? Porque quizás fue porque no tuviste tiempo, pero es la impresión que me da, es una carencia del Estado, pero en la institución se están haciendo cosas... Lo que yo tengo para decir es que sí, es una carencia del Estado, que yo estoy relatando aquí. Yo creo que tal vez a mi palabra sea de mostrar que sí, ustedes están en el camino correcto. Este es el... Yo creo que el proyecto de ustedes es un proyecto interesantísimo y este es el camino. Nosotros no tenemos nada parecido en Brasil. Las escuelas, nosotros no tenemos una apropriación del espacio escolar, no hay una competencia de la escuela para lidar con ese tipo de problema. Es todo muy centralizado. Tenemos una estructura que es el Ministerio de Educación, que no interfere directamente en las escuelas públicas, a no ser como establecimiento de políticas macro-políticas públicas. Las escuelas públicas son a cargo de los estados y municipios, tienen escuelas estaduales y municipales, y las estaduales... El Rio Grande do Sul descentraliza esto que se llama de delegacias de ensino, que dan cuenta de algunas regiões. Entonces, a veces son centenas de escuelas para una delegacia de ensino, y eso es muy complejo gerir. Y los profesores, con esta realidad que yo coloquei para ustedes, como dije, están en greve en este momento, los salarios en el Río Grande do Sul atrasaron en el mes pasado, este mes va a ser parcelado de nuevo, es una situación caótica. Hay profesores que trabajan 10, 12 horas por día, es decir, no es una... Entonces, se involucrar con los problemas de los alumnos es casi una utopía. Este envolvimiento, infelizmente, es casi una utopía. Claro, ella dice que están en greve, están en huelga. ¿Una profesora allá arriba? Sí. No, no soy profesora, soy licenciada en desarrollo. Y nada, me quedé un poco como pensando cuando categorizás la violencia social, institucional y física, que en verdad no hay una concientización de la violencia institucional, creo. En verdad como que la violencia institucional está siendo una respuesta hacia la violencia social y física que se ve cotidianamente en la sociedad, pero no está siendo concientizada la misma, y no creo que esté abordando los mecanismos suficientes para afrontar esa violencia social que se ve en toda la sociedad y que está siendo básicamente la juventud presa de la violencia que la sociedad toda vive. Entonces, como que mecanismo que en realidad tendría que afrontar la institución para no responder con violencia a la violencia. No sé si me explico. Yo creo que ahí caben dos leituras. Yo creo que la institución responde con violencia a la violencia, pero reproduz también la violencia. A escuela, de cierta forma, acaba reproduziendo una estructura de violencia que está submetida por dos lados. Yo creo que el lado del Estado, que es violento con la escuela, que es violento con los profesores, y la comunidad, que depreda la escuela, que destruye, que, en fin, no respeta ese espacio. Entonces, yo creo que la escuela está realmente... La escuela brasileña hoy vive un ambiente caótico, donde no hay respaldo ni de un lado ni de otro. Ni el Estado valoriza, ni el Estado da suporte. No máximo, el suporte que el Estado da es botar un policial en la puerta de la escuela. Ni la comunidad da suporte, porque esta escuela, de cierta forma, está reproduziendo esta violencia que el Estado traduce. Entonces, es un momento crítico. Yo no creo que es difícil. La escuela, sozinha, sin apoyo, sobretudo, de la comunidad, sin hacer una parcería con la comunidad y, idealmente, con el Estado, también dar una respuesta a esta situación. Bien. Elena. Más que nada, no es una pregunta, es agradecerte, porque viniste a presentarnos una situación bastante compleja de tu país, que no es siempre así. Entonces, agradecerte que nos hayas mostrado tu experiencia y que desde Uruguay también la podamos manejar para tratar de no aumentar lo que ya estamos teniendo. Y, sobre todo, quedarme un poquito con la idea de tu tercera hipótesis. Me parece que está interesante trabajar desde ahí. Preferí quedarme con eso, con tu tercera hipótesis y trabajar juntos en eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Verónica. Verónica López Leiva, de Chile, va a presentarnos Convivencia Escolar en Chile, Reflexiones para América Latina. Verónica es directora e investigadora principal del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar, psicóloga formada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Psicología formada en la Universidad Autónoma de Madrid, España, con vasta experiencia en el ámbito de la docencia y la investigación, especialmente en el área de la violencia y la convivencia escolar. Editora de la revista Psicoperspectiva. Bienvenida. Muchas gracias. Como me han introducido, yo soy psicóloga y trabajo en la Universidad Católica Valparaíso en un programa que así le pusimos, PASES, Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar. Lo que nosotros intentamos hacer es hacer esa brecha, que decía Pedro, entre la academia y la escuela para que la investigación tenga un sentido y una orientación a la acción. Somos un grupo de investigación, pero con una orientación a la acción. Quiero compartir con ustedes, antes de presentar el trabajo, alguna reflexión un poco en contexto sobre Chile. Yo, de alguna manera, acá les voy a contar qué es lo que está haciendo Chile, cuál es la situación de Chile en este ámbito de convivencia escolar. Y también quiero compartir con ustedes mis propias apreciaciones, mis opiniones, mis juicios también al respecto. No todos fundados y sistematizados en la investigación, pero mi opinión al respecto. Lo primero es contarles que en Chile nuestras cifras son distintas de deserción en enseñanza media. Tenemos un 11% de deserción, es decir, el 89% de los estudiantes completan la enseñanza media. Y el 7%, ahí siempre se va a tener, si es un 3 o un 7% en la enseñanza básica. Mirado así, globalmente, son cifras bastante buenas. Eso realmente esconde algo, que es que desde la ley, la constitución del año 80 de Pinochet, que creó una ley orgánica de educación, lo que hizo Chile fue transformar su sistema educativo desde un prisma bastante neoliberal. Entonces, los niños asisten porque el sistema de educación está financiado por la vía de voucher, que quiere decir que hay una subvención a la demanda. Es decir, el niño que asiste es matriculado y asiste, entonces el administrador municipal recibe el financiamiento para su educación. Si no, no lo recibe. Eso es necesario entender, porque vivimos la misma crisis de la expansión de estos niños que Pedro decía, estos no son los de antes. Claro que no son los de antes, y además estos se quedan, pero no sabemos qué hacer con ellos. Más allá de, me venía a dejar ahora un asistente social al aeropuerto ayer, me decía, yo hago visitas domiciliarias. ¿Y qué hace? Bueno, es que yo estoy encargado de retención, del programa de retención. ¿Por qué hay programas de retención? Porque hay una subvención asociada a que ahí vaya. Y entonces, ¿qué hacen? El asistente social. Visita a las familias, va al hogar. ¿Para qué? Para que vuelva a la escuela. Uno puede hacer toda la crítica de eso, y me parece que hay muy poco de estudio al respecto. Lo cierto es que esas son nuestras tasas en cuanto a exerción y permanencia. Tenemos un segundo problema, antes de hablar de convivencia escolar, que es el de calidad, equidad e inclusión. Porque este sistema, que de manera parecida al caso que escuchamos ahora de Brasil, desde los últimos 20 años se ha venido profundizando en una privatización de la educación. Si en el año 90, el 60, 70% de las escuelas eran públicas, administradas por los municipios, hoy no llegan al 40%, porque son, igual que en Brasil, esos chicos, las familias, los han preferido poner en escuelas particulares subvencionadas, que son las que reciben, son administradores privados que reciben el mismo sistema de subvención, y con una idea, ¿no?, de que ahí se les va a enseñar mejor, como que lo privado es mejor. Y entonces esto tiene que ver con una crisis de la educación pública que vive en nuestro país muy fuerte, en la que estamos muy entrampados. Hay unas barreras de acceso, cuando hablamos de inclusión hablamos de barreras, ¿cierto?, barreras para el aprendizaje, bueno, hay unas barreras de acceso muy fuerte, que son las posibilidades de seleccionar a los estudiantes con base en su rendimiento académico, cognitivo, con base en el dinero de los padres, nivel socioeconómico, y con base, por ejemplo, a la afiliación religiosa. Entonces eso hace que realmente se explica sobre el 30% de los resultados en las pruebas de rendimiento académico. Nosotros tenemos una prueba nacional de la evaluación de la calidad que se llama CIMSE, y que desde hace dos años, hola arriba, no lo has visto, desde hace dos años, evalúa convivencia escolar. Nosotros participamos ahí entre medio, entre la Agencia de Calidad de Educación y las escuelas tratando de apoyar qué es esto de ahora, evaluar la convivencia escolar como parte de la calidad. Si bien me parece, o sea, nos puede parecer como razonable, porque te entrego un mensaje importante, que calidad educativa no es solo rendimiento, ¿cierto?, pero a la hora de los CIMSE, como decimos nosotros, es una prueba estandarizada con muy altas consecuencias para las escuelas. Si las escuelas no mejoran, se pueden cerrar en un plazo de cuatro años. Eso lo establece una ley que vamos a mirar a continuación. Segundo. Tercero. El clima escolar, la convivencia escolar, es un medio y es también un fin, ¿cierto?, y eso nunca hay que olvidarlo. Es un medio instrumental porque mejora aprendizaje. El segundo estudio regional comparativo del UNESCO del año 2008 lo señala muy claramente, lo pueden encontrar ustedes en internet. Ahora viene el tercer, el tercer estudio regional comparativo, que son de toda la región de América Latina. Y lo que es lo que señalaba, que el clima escolar, medido como la percepción que tienen los estudiantes, de la calidad de las relaciones, no solo entre ellos estudiantes, sino con sus profesores, de la participación, de las normas de convivencia, eso tiene un efecto de asociación positiva con el rendimiento académico cuando se controla el efecto a nivel socioeconómico. porque realmente lo que más explica, no solo en Chile, sino en el mundo casi, el rendimiento de los estudiantes, el aprendizaje medido como rendimiento en pruebas estandarizadas, es el nivel socioeconómico, el capital sociocultural que traen los niños cuando llegan. Y por lo tanto, hay una pregunta ahí que se hace, la economía, que es cuál es el valor agregado, ¿cierto? ¿Qué entrega la escuela entonces? Bueno, nosotros pensamos que la escuela entrega convivencia escolar, porque, entre otras cosas, claramente, pero la entrega, y no la entrega como algo aparte, como estancado, fragmentado de los aprendizajes, entrega convivencia escolar como un valor agregado cuando los estudiantes aprenden, y aprenden bien. Y esto es muy importante porque guarda mucha relación con las ponencias previas y con las que viene a continuación de Uruguay, que es que la convivencia es un fin en sí mismo, no solo un medio, es un fin en sí mismo, porque a través de esas vías formamos ciudadanos, que es, como decía la ministra, un fin en sí mismo, ¿no? O sea, la escuela está para la formación integral de nuestros estudiantes. Entonces, dicho eso, voy a pasar... Ah, bueno. Eso que ven allá ustedes es qué es lo que hacemos nosotros. Estamos muy envueltos en el desarrollo de un sistema de monitoreo de la convivencia escolar. Si tengo tiempo, luego algo les voy a contar, probablemente no me dar tiempo. Pero ahora me voy a focalizar aquí, en el tema de análisis de políticas públicas. Y entonces les quiero ofrecer, en primer lugar, una mirada, ¿se se ve bien? Sí, que hemos realizado en relación a cuáles son ya no si es que, ¿no? Ya dijimos que la convivencia escolar es importante, porque es un medio, pero también es un fin, sino ahora la pregunta es cómo. Bueno, hay muchas maneras de desarrollar estrategias para el mejoramiento de la convivencia escolar y educativa, sin embargo, no todas son lo mismo, porque dependen, devienen de lógicas distintas que podemos señalar como paradigmáticas. Y aquí, junto a un estudiante doctorado, hemos hecho un ejercicio de poder pensarnos cuáles son estas lógicas que subyacen a las estrategias que tienen los distintos países en la región, en América Latina, pero también, luego lo hicimos también en la comparación que se los voy a mostrar con América del Norte, específicamente Estados Unidos. Una primera perspectiva es la de reconstrucción y fortalecimiento de democracias. Por ejemplo, Chile, en el año 90, cuando se reconstituyó la democracia, la política de convivencia escolar era muy fuertemente orientada a eso. Acá, me imagino que también tiene que, dado, digamos, el prisma, la mirada del gobierno de justicia social, es, entonces, eso te da un macro nivel de política educativa que intenciona muy claramente una forma de entender la convivencia desde la reconstrucción y fortalecimiento de la ciudadanía y, por lo tanto, las estrategias son muy claras de formación ciudadana, de participación, los consejos de participación, los consejos de convivencia tienen que ver con esa mirada, ¿cierto? Hay algunos ejemplos como paradigmáticos en nuestra región, por ejemplo, los estándares de competencias ciudadanas de Colombia, no sé si ustedes han tenido oportunidad de mirarlos, son muy claros, muy buenos, yo creo, porque ofrecen una mirada de cómo, qué significa esto de la formación ciudadana y cómo se traduce en el aula. Luego, también la perspectiva de la UNESCO desde hace varias décadas y que tienen también una manera de evaluar cierta convivencia escolar en forma democrática inclusiva es muy propio de esa línea de investigación. Existe también una red latinoamericana de convivencia escolar a la que pertenezco, son fundamentalmente investigadores de México y ellos también tienen una perspectiva de trabajo en convivencia escolar entendida desde el prisma democrático inclusivo. Eso difiere bastante de una segunda manera de entender convivencia escolar o más bien de para qué la convivencia escolar que es la seguridad ciudadana, un poco el control ciudadano. Y entonces, acá no sé, la verdad no conozco Uruguay en su, entonces estoy encantada de estar acá para conocer y aprender, pero las estrategias acá son, por ejemplo, en Estados Unidos toda esta idea de la tolerancia cero. No vamos a permitir que haya violencia y tiene que ver con lo que decía Elizabeth de que en realidad se entiende que el conflicto hay que anularlo, que no tiene que existir, como si eso fuese algo posible. Pero también tiene que ver con formas de estrategias de prevención de violencia escolar y acciones de seguridad escolar. Por ejemplo, poner a los carabineros, a los policías al servicio de la escuela para crear ambientes seguros o las brigadas de seguridad donde a veces se ponen a los estudiantes para controlar que la escuela está segura. Todo ese tipo de estrategia que puede ser mucha de alguna manera guardan relación con esta lógica de seguridad ciudadana. En México podemos ver que el programa de escuela segura de alguna manera también guarda relación con esta lógica pero también con la lógica salud. Lo mismo el sistema PREV que se instaló en Chile y luego murió. Nosotros tenemos varias experiencias de trabajo trabajamos harto para la convivencia escolar pero son experiencias que existen y a veces duran dos, tres años y después mueren. Y en lo que acá les ofrezco un análisis de lo que ha habido y de qué lógica supiese eso. Pues bien, una tercera lógica manera de entender form, visión de para qué es importante la convivencia escolar es la que viene ya no del ámbito de seguridad ciudadana o de formación democrática sino de salud. Es un problema de salud pública. ¿Por qué es un problema de salud pública? Porque los estudiantes que sufren con violencia por ejemplo agresión tienen consecuencias para ellos para el resto para sus familias para el entorno y esas consecuencias generan factores de riesgo para ellos para el otro riesgos individuales riesgos colectivos y por lo tanto hay que tratar como de pararlo antes o abordarlo previamente mediante modelos de atención que son propios de la atención en salud. Entonces esto es la salud y la psicología de salud aquí metida dentro. Y entonces acá se realizan intervenciones para poblaciones en riesgo por ejemplo se hacen uso no sé si acá hay psicólogos y asistentes sociales que trabajan en las escuelas se hace uso de los se hace uso digamos se invita a los a los psicólogos asistentes sociales a que atiendan a los niños con problemas de maneras individuales o de maneras grupales. Todo eso tiene guarda mucha relación con la lógica de salud pública. En Chile les voy a contar del caso del programa de habilidades para la vida también la escuela segura como les decía en México tiene ambas cosas en Perú hay un nuevo programa que es cultura la paz derecho humano y prevención de la violencia que en ese caso comparte la lógica con lo que viene a continuación que es una cuarta lógica bastante distinta a la anterior que es la idea de la educación bajo la lógica del nuevo management público que esto viene como del campo de estudio de los estudios como la idea de que la la educación debiese ser manejada como una empresa como gerencialmente y por lo tanto a modo gerencial lo que hay que hacer es hacer a las escuelas responsables de los resultados educativos y como responsables se generan el nuevo management público es muy claro en establecer que se debiera hacer tendrían que haber evaluación de productos estándares que orienten esa evaluación y consecuencias para los responsables y eso es lo que tenemos hoy día en Chile a través de primero bueno les decía ya desde el 80 a través del sistema voucher pero sobre todo desde la creación de una ley que se llamó ley CEP el año 2008 ley de educación escolar preferencial y se profundizó hace muy poco el año 2012 con una ley que se llama aseguramiento a la calidad de educación fíjense el nombre se trata que es como la ISO 9000 o sea asegurar los procesos y los productos de la educación entendiendo que la educación y los sistemas educativos y las escuelas y los directores tienen que hacerse responsables de la que tienen que rendir cuenta bueno la convivencia escolar también está metida dentro de esto y para bien para mal yo creo que para mal les vengo a mostrar el caso de Chile en esa lógica de entender la convivencia escolar de una manera estandarizada pero no solamente Chile donde está ocurriendo hace poco estuve en el Congreso Internacional de Violencia Escolar en Lima este año y allá nos mostraban la estrategia nacional contra la violencia escolar que es una suerte de dispositivo que ponen acá hay inspectores me dijeron ¿cierto? ustedes son como el nivel medio los que tratan directamente con la escuela bueno esa gente que allá se llaman distinto estaban todos los del país del Perú ahí en ese congreso que era organizado por el Ministerio de Educación y lo que estaban haciendo ya instalado hace dos años es este sistema que es un sistema de denuncias donde los padres de familia pero también los estudiantes o los profesores denuncian situaciones de acoso escolar de violencia por la vida de una plataforma y luego el Estado se hace cargo de alguna manera eso también existe en Chile se llama Superintendencia Educación Escolar entonces esto que hemos visto de las lógicas que subyacen a las estrategias en convivencia escolar que no es menor porque no es llegar y hacer una cosa sino que entender de dónde viene qué es lo que tú estás cuál es el propósito final a lo que tú estás queriendo hacer no es un fenómeno solo chileno o solo América Latina sino que es un fenómeno global y tensiona mucho nuestras maneras de entender y de hacer acá si ustedes ven la última columna es la misma tabla pero agregamos ahora ejemplos de esto en Norteamérica por ejemplo desde la perspectiva de reconstrucción estuve este año en la Universidad de Massachusetts que queda en el Norte de Estados Unidos tiene un programa muy bonito de inclusión de justicia social para la educación donde hacen prácticas como se llaman de justicia restaurativa que viene de las comunidades indígenas del Norteamérica donde ellos en el fondo cuando hay un conflicto la comunidad se pone de acuerdo y se pone de acuerdo de una manera tiene una cierta metodología entonces trajeron eso a cómo se trabaja convivencia escolar y es lo mismo que decía Pedro no es nacional ni siquiera estatal son algunas escuelas que han ido instalando estas maneras de trabajar porque entienden de forma parecida que lo que decía Elizabeth que el conflicto es parte inherente de la escuela y que no se puede solucionar de una manera autoritaria imponiendo una norma que además es creada por el director o los profesores únicamente se trata de formar como espacios de diálogo desde esta lógica que decía Elizabeth la tercera hipótesis dialógica dialéctica y en ese sentido un consejo participativo un consejo de convivencia escolar también puede tomar muy claramente esa perspectiva si es que se realiza todo depende de la implementación o si es que se realiza siguiendo ciertos principios bueno en Nueva York se llevó a cabo al principio de una manera un poco torpe estas prácticas de tolerancia cero que era cero tolerancia no vamos a dejar que eso pase bueno eso si para la violencia pero hace que se acumule se acumule se acumule y luego explota por otras partes entonces tiene las matanzas o sea eso también hay que considerarlo respecto de salud pública acá hay un programa que es como archi querido por los gringos que se llama Positive Behavior Intervention and Supports PBIS el que quiera también lo encuentra en internet y básicamente es un sistema de reforzamiento positivo de conductas positivas o sea un enfoque conductual pero lo que tiene muy interesante me tocó ir a ver algunas escuelas a ver cómo lo hacían claro el sistema de reforzamiento de las fichas entonces los chicos que se portaban bien recibían este sistema de economía ficha y después los colgaban ahí en el cartel y luego con un paseo o sea algo que los chicos querían no sé te iban a un concierto no sé qué pero no era eso es lo único que hacían también tenían un sistema muy distribuido en que había cosas en el aula que hacía el profesor como ese por ejemplo fuera del aula también en los pasillos a la hora del casino en los recreos y entonces una estrategia multinivel y respecto a educación gerencialista acá para nosotros hasta algo muy importante entiendo que no para ustedes que es que nuestra sistema nuestra ley de aseguramiento la calidad de la educación de las que le hablaba realmente está basada en una ley estadounidense que es el No Child Left Behind que hoy ha sido declarado por la propia persona que lo creó como algo nefasto o sea que se equivocó porque realmente lo que ha hecho es aumentar la segmentación la segregación de las escuelas por la vía de sistemas de rendición de cuentas entonces dicho eso les voy a mostrar algunos de los ejemplos en Chile que es lo que yo más conozco como para poder compartir con ustedes algunas reflexiones para Uruguay pero también para el resto de los países en clave democrática ¿qué fue lo que hizo Chile después de la dictadura? bueno instaló muy rápidamente una política de convivencia escolar el Ministerio de Educación en Chile es igual que ustedes es decir no tiene escuelas es un ente como macro político donde una de esas macro políticas fue esta política de convivencia escolar pero no tiene ningún carácter vinculante obligatorio mandante para la escuela porque las escuelas son administradas por los municipios cuando son públicas por los administradores privados cuando son particulares subvencionadas y por los administradores privados cuando son particulares pagadas que ellos no reciben dinero del Estado la convivencia escolar esto es textual es una construcción colectiva y dinámica es responsabilidad de todos los miembros es necesario explicitar un mínimo común para todas las comunidades educativas del país ahí podemos ver como frases que dan cuenta de este espíritu de reconstitución democrática se basaba en los mismos marcos legales que señaló Pedro la constitución en este caso la constitución política hoy la queremos cambiar porque nos hemos dado cuenta que en realidad es una constitución hecha en dictadura para la dictadura pero sigue vigente declaración universal de derechos humanos la convención sobre los derechos es decir marcos legalos que promueven el fortalecimiento de la ciudadanía y de las democracias de los países se regía por ciertos principios rectores también eran como 12 yo puse acá los primeros 4 que me parecen los más importantes todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derechos los niños, niñas y jóvenes son sujetos de derechos la educación se entiende como el pleno desarrollo de la persona la convivencia democrática y la construcción de la ciudadanía en la institución escolar es muy claro que la política en convivencia escolar fue en sus principios muy de una perspectiva de un prisma o desde una clave democrática eso ha ido cambiando porque en el año 2011 como que se reformuló la política si bien sigue siendo en esta clave claro tuvo que introducir toda la progresión de una ley de violencia escolar que hoy día tenemos de una superintendencia que fiscaliza la escuela si tienen honor al reglamento entonces de alguna manera ya es un poco distinta en clave de seguridad ciudadana esta segunda lógica lo que tenemos es el programa de alerta temprana que es uno de los que decía que nació y murió que es lo que esto fue como en el año 2005 2006 2007 que es lo que hacía fíjense que no venía del ministerio de educación venía del ministerio del interior de la subsecretaría de seguridad ciudadana o sea eso ya te dice algo había una detección temprana de la violencia escolar en realidad de los niños agresores atrás de una encuesta que se llamaba a mi me sucede que se ingresaban luego los perfiles de violencia escolar de grupo pero también individuales a una plataforma online que se llama el sistema GAEP yo me acuerdo haber entrado a la escuela y decían pero que están haciendo tenemos que ingresar los niños ya y entonces la pregunta pero que hacen con esa información bueno entonces esto llega a alguien y entonces nosotros empezamos a ver igual y a quien llega esto bueno llega al ministerio del interior y para que lo quiere el ministerio del interior bueno lo quería para identificar perfiles de riesgo y luego poner en el fondo generar perfiles de bajo riesgo riesgo moderado alto riesgo los niños que pasaban en bajo riesgo recibían talleres psicoeducativos con una caja herramienta que sigue siendo considerada muy buena o sea eso es como parte como del legado que va quedando de lo que dejó de ser esa caja herramienta que era para profesores en verdad era muy buena tenía programas de mediación escolar y unos talleres que se van educando en familia el problema era este que para los chicos en alto riesgo había intervención con red de apoyo externo y apoyo terapéutico que puede sonar muy bien o sea los chicos recibían atención psicológica se había un sistema de detección no era para todos sino que era para los que realmente lo necesitan intervención en la red intersectorial quiere decir que también se ponía a policía a los carabineros al tanto o a los abogados a las OPD que son la oficina de protección de derechos de la infancia donde trabajan los abogados sí o sea en principio bien pero ¿qué pasó? y esto ya es mi opinión que en realidad se transformó en un sistema como de denuncia porque lo que empezó a ocurrir es que claro dado este fenómeno que les decía como de las barreras hacia la selección pero también la expulsión de estudiantes entonces las escuelas empezaron a echar a estos estudiantes de su escuela como la manera de un poco blanquear ¿cierto? los problemas de convivencia escolar y eso es muy grave yo no tengo ningún dato para decirles que es por esa razón que el programa se eliminó pero así como conversando conversando yo creo que claro muchos nos dimos cuenta se dieron cuenta que los grandes riesgos de un sistema donde ese tipo de información es pública es pública y entonces hay que tener mucho tener los recuerdos éticos mucho cuidado cuando se trabaja desde una lógica de salud de salud mental escolar que se hace y ahí lo digo ya como psicóloga que se hace con esa información no quiero decir que no sea adecuado o sea que hay que como hacerle la cruz por ejemplo hay otro programa el programa este fue creado por una fundación privada que viene de partidos de derecha que es la fundación Paz Ciudadana en colaboración con el Ministerio del Interior que se llamó Paz Educa primero después se llamó el programa Prevé y lo que en el fondo ellos hicieron adoptaron el programa PBIS que les mostré de los reforzamientos positivos eso también existió en Chile y sigue existiendo con menos recursos pero está presente en al menos 30 escuelas y su foco como les decía es reforzamiento positivo con un enfoque multinivel otra experiencia que es la experiencia que ha tenido desde una lógica de salud que ha tenido más impacto en Chile es el programa de habilidades para la vida este programa pertenece a la Junaep la Junaep es un órgano público del Estado que es el que da las becas de alimentación es el que da el pase escolar a los estudiantes a los universitarios también es como el sistema grande de asistentes a social en educación entonces tiene eso alimentación tiene salud le pone los dientes a los niños salud bucal dental etcétera y salud mental y dentro de salud mental está programabilidad para la vida donde atienden como a 250 mil estudiantes y ahora van a duplicar su trabajo y ellos trabajan un modelo multinivel para el apoyo psicosocial muy basado de la OMS de la Organización Mundial de la Salud no sé si lo conocen es un modelo de triángulo el que dice que cualquier cosa en salud en el fondo cualquier cosa en salud en vez de medicar ¿cierto? y patologizar ¿por qué no trabajamos de un enfoque biopsicosocial? esa es la idea ¿cierto? y el enfoque biopsicosocial la OMS propone un cierto modelo que es de prevención primaria secundaria y terciaria la prevención primaria es para todos la secundaria para pocos y la terciaria para muy pocos y el tratamiento individual en este caso la prescripción médica o la atención psicológica realmente está indicado solo para algunos 5 o 10% no para el 95% de los estudiantes esto esta es una una diapositiva de lo que en términos generales se viene reconociendo como mejores prácticas basadas en la evidencia en el ámbito anglosajón y se los muestro porque guarda mucha relación con la perspectiva de salud ay perdón uy estoy súper mal perdón me tienen que decir ya ahí disculpen yo miraba acá entonces ¿qué es eso? es un triángulo esto es en clave pedagógica lo que acá está ya lo que les acabo de señalar es en clave salud en salud es prevención primaria secundaria en terciaria por ejemplo para tratamiento de drogadicción es así para anorexia es así pero en clave pedagógica educativa se trata de un nivel 1 que es un nivel para todos los estudiantes lo que nos hace bien a todos no solo los estudiantes a los profesores también para todos los estudiantes nos hace bien tener un buen currículum tener buenos profesores que la clase sea entretenida que ocurra aprendizaje se trata de reducir nuevos problemas y es preventivo proactivo y podemos decir también promocional por ejemplo tener una buena convivencia escolar que incluye que mucho apoyo social de los profesores sistemas participativos en la toma de decisiones normas claras justas y reconocidas como tales no que se apliquen arbitrariamente o de manera o que generen lo que en Chile la nueva milis se llama climas tóxicos tóxicos que te intoxican que te hacen como climas nutritivos versus climas tóxicos eso nos hace bien a todos en un segundo nivel que son para estudiantes en riesgo es decir no los 100% los estudiantes sino del 10 a un 20% se trata de aquellos estudiantes que habiendo pasado por esa experiencia por ejemplo un taller de arte o sea mucha tiene que ver con la oferta educativa y extraescolar también siguen teniendo ciertas dificultades por ejemplo conductuales o de aprendizaje y entonces requieren apoyo en términos pedagógicos reforzamiento por ejemplo o en términos de convivencia escolar quizás un taller de apoyo para niños en riesgo esto es lo que hace por ejemplo el programa habilidades para la vida en Chile detecta niños en riesgo de síntomas internalizantes y externalizantes y le hace con ellos talleres preventivos trabajan con gente de la universidad de Harvard y han logrado mostrar impacto positivo en los niños que a lo menos asisten porque además hay diferencias ahí hay equipos HPV mejores que otros pero a lo menos los niños que asisten tienen un mejor rendimiento y también mejor salud mental al haber participado un año que los que no asisten y eso yo creo es algo muy relevante porque es difícil probar efectos en educación y esto a lo menos es uno de ellos bueno el nivel 3 es el nivel terciario es el nivel que solo he indicado para los que pasaron por el nivel 1 pasaron por el nivel 2 y necesitan un poquito más y entonces ahí es cuando tú haces lo que nosotros llamamos la derivación por ejemplo a un especialista que suele ser fuera del ámbito escolar nuestro problema en Chile es que si bien el programa Habilidades para la Vía trabaja esto las escuelas con la ley de SEP de subvención escolar preferencial que en el fondo otorgó más voucher a los niños pobres entonces para que las escuelas trataran un poco para evitar dar la exclusión y promover la inclusión en términos de política educativa la ley SEP le dijo a la escuela le voy a pagar más si su niño pertenece a contexto crítico pero usted tiene que hacer cosas tiene que hacer un plan de mejoramiento educativo pero puede usar los recursos ese más los puede usar autónomamente y entonces las escuelas empezaron a contratar desde el 2008 lo que llamamos duplas psicosociales psicólogo más asistente social que nunca había habido en Chile antes eso no sé si eso le produjo una revolución porque lo que lamentablemente y esta es mi opinión lo que los quizás por sentido común de la tradición denota la experiencia lo que los directivos los directores hicieron como tenía la autonomía para contratarlo entonces ¿y él le puede decir lo que tiene que hacer? sí perfecto entonces yo le voy a pedir que le voy a armar una oficina de atención clínica individual entonces en vez de tratar el 5% estás tratando el 100% o no el 90% o el 80% de los estudiantes de una manera individual y clínica que no tiene ningún sentido porque no vas a lograr primero vas a reventar al pobre sujeto psicólogo psicóloga que nunca va a poder hacer lo que se le encomendó porque no está trabajando de una perspectiva que desde la psicología de la salud debiera trabajar ¿se entiende eso? ok en clave rendición de cuentas tenemos una ley de violencia escolar esa ley de violencia escolar si bien entiende también habla de convivencia escolar esto es muy importante obliga a las escuelas a contar con protocolos y se llama debido proceso fiscalizados a través de la superintendencia escolar ¿qué quiere decir eso? eso no se ve demasiado bien pero es así si antes teníamos un ministerio de educación que pasaba las escuelas por la vía de los municipios ahora se agregaron dos órganos adicionales una superintendencia de educación que se encarga de fiscalizar a las escuelas y puede sancionarlas si es que no cumplen la ley entre ellas la ley de violencia escolar terminamos que obliga a las escuelas que multa a las escuelas si no abordan violencia escolar y a una agencia que ahora evalúa la calidad de la convivencia eso genera efectos muy difíciles para las escuelas porque hoy día están obligadas a mejorar la convivencia escolar so pena que llegue la superintendencia los fiscalizadores a multarla y son multas importantes y además son públicas porque son llegan los medios de comunicación de los periódicos la televisión etcétera en conclusión reflexiones para América Latina para ustedes desde Uruguay estos paradigmas estas lógicas realmente no da lo mismo lo que uno hace pero tampoco casi imposible trabajarlas casi como exclusivamente se van solapando se van mezclando entremezclando Chile ha venido profundizando desde una lógica neoliberal desde hace ya dos décadas un sistema a través de un sistema total de aseguramiento de la calidad por la vía de la rendición de cuentas hoy esto incluye la convivencia escolar entonces ahí lo que yo les puedo decir es cuidado porque un análisis de las políticas en convivencia escolar incluido la ley de violencia más el sistema de aseguramiento más todas las cosas que les hemos estado mostrando nos muestra que en términos de calidad hay una gran paradoja entre entender la calidad como desarrollo integral versus rendimiento que el espíritu de estas políticas es formativo pero también es muy sancionador para la escuela en la escuela se siente mucha amenaza hoy día de que tengo que mejor convivencia si no viene la superintendencia la convivencia escolar también se entiende de manera sancionadora punitiva versus formativa la ley de violencia escolar están esos dos cosas como paradigmas mezclados hay una idea muy clara de que y eso se ve en las leyes de que la violencia escolar está presente en las escuelas públicas y no en las privadas un poco parecía la pregunta que se hizo anteriormente y eso en realidad yo conversé ahora con Pedro parece ser más la consecuencia que la causa si tienes un sistema segregado educativamente donde las privadas pueden seleccionar las públicas no eso te genera consecuencias y entonces la consecuencia es que los estudiantes están disminuidos en sus oportunidades no solo de rendimiento educativo sino también de convivencia creo que me están parando en realidad es eso ojo con los sistemas que se llaman de responsabilización los de hipervigilancia ciudadana por ejemplo que los ojos de la superintendencia están en toda la comunidad o sea los padres son invitados a participar como denunciantes de la mala convivencia escolar genera ambientes punitivos de política educativa y eso tiene varios efectos entre ellos la idea de que la convivencia como que es un estándar y que todos debemos cumplirla y si no las escuelas son altamente responsables y eso de alguna manera perjudica volviendo al tema de formación ciudadana perjudica las posibilidades de pensarnos una formación ciudadana de desarrollo integral toda vez que se pone solo el ojo en como cumplir la norma o tener sistemas como de control ciudadano muchas gracias bien alguna pregunta algún comentario no para nada para nada además estaba muy interesante si inclusive el año que viene como se va a llamar a fin de año como dijo CELSA a experiencias en los centros educativos de secundaria va a salir una publicación y vamos a cerrar con seguridad con otro seminario en junio del año que viene donde van a estar todas las ponencias ¿alguna pregunta? ¿comentario? ¿no? ¿sí? allá arriba muy bien arriba tenemos también hay para llevar disculpe muchas gracias por dejarme participar me llama la atención el caso de Chile porque es la idiosincrasia chilena muy diferente a la uruguaya en el sentido de que como delimitan un problema llevan adelante un proyecto y y como lo llevan adelante y sacan los resultados y todo eso es algo que acá en Uruguay como que a veces nos cuesta identificar el problema nos cuesta armar un proyecto nos cuesta llevarlo a cabo y nos cuesta evaluarlo y tú nos dices que ya tienen proyectos que se han puesto en marcha que se han evaluado y que ya no han servido este entonces yo a veces pienso que a veces esta indecisión nuestra a veces no nos juega un poco a favor también en no ser tan expeditivos a la hora de identificar los problemas porque veo que eso es algo que Chile lo hace y lo lleva muy digamos con una celeridad que aquí no tenemos como identifican esos problemas y como como ve eso como ve usted ese tema de tantos proyectos si si usted dijo que había proyectos que habían cesado cuáles cesaron y cuáles siguen de todos esos que usted mencionó muchas gracias yo creo que nosotros pecamos de lo contrario como una trabajolitis hacer 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 con poca reflexión que eso creo que es parte de nuestra disoncracia y entonces claro las aplicaciones son distintas pero también por ejemplo los currículums se cambian a cada rato en Chile entonces la apropiación curricular es casi imposible porque se están cambiando cada dos años el currículum o los ajustes curriculares o sea no solo desde el ministerio también los políticos los parlamentarios son muy dados a hacer leyes entonces la ley de violencia escolar fue en realidad una iniciativa de unos parlamentarios no hay que parar la violencia escolar y vamos a hacer esto entonces ahí nos pusimos todos a tratar de hacer que esta ley que ya era inminente que se venía fuese una ley mejor la semana pasada estuve en Argentina en Buenos Aires en un congreso y me dijeron lo mismo fíjate así como nos llama la atención que los chilenos en realidad por lo menos trabajan algo se hacen bueno pero habrá que ver cómo trabajan creo que nos da lo mismo la lógica de por eso quería presentar esto con ustedes o sea uno puede hacer 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 pero esas consecuencias no siempre pueden ser las que uno quisiera respecto a los programas que murieron por ejemplo el PREVÉ murió todo lo que al final ha venido de la mano el ministerio del interior claro depende mucho del gobierno de turno cuánta importancia le da seguridad ciudadana a esos temas y los que permanecen son los del ministerio de educación y este programa habilidades para la vida de Junae por ejemplo bien allá arriba habían dos docentes o licenciados porque hoy me corrigieron por eso digo docente docente muy bien buenos días solamente aquí hacerte una consulta que no me quedó muy claro el sistema de subvención que hace el estado es este solamente en base la subvención la diferenciación es por la vulnerabilidad educativa o tiene que ver con otros indicadores que no me quedaron claros la subvención desde el año 80 es para todos los estudiantes de escuelas municipales y particular subvencionada y es para todos independiente de su condición de vulnerabilidad lo que agregó el año 2008 fue una subvención adicional un monto adicional alrededor como el 20% adicional por estudiante con condición de vulnerabilidad el otro profesor que había levantado la mano no bien bueno parece que fue suficiente muchas gracias pero bien ahora llamamos a Nilia que trabaja de los soportes institucionales y subjetivos para la construcción de ciudadanía un análisis de los desafíos en materia de convivencia educativa en Uruguay ella es socióloga docente investigadora especialista en temas de educación convivencia y violencia doctor y magister en sociología por el programa de posgrado barbazón en sociología de la universidad federal de río grande do sul licenciada en sociología por la facultad de ciencias sociales sudelar uruguay profesora e investigadora de la universidad de la república referente académica del programa de convivencia pero además queremos decir que Nilia trabaja en violencia escolar desde 1997 y con convivencia educativa desde 2008 gracias muchas gracias Nelly bueno en primer lugar agradecer infinitamente a Celsa y a los colegas de la OEI por la invitación y por supuesto también a todos los compañeros del programa de convivencia a Verónica a Perla a Nicolás a Álvaro a Patricia con los cuales evidentemente venimos desarrollando una tarea sostenida en el tiempo y sin los cuales no sería posible la riqueza el aporte y todo el camino que llevamos recorrido y que nos ha permitido conocer mejor a nuestra institución a nuestros centros educativos y hacernos preguntas sobre las posibilidades de desarrollar un modelo alternativo de convivencia en los centros de enseñanza pública ¿de qué hablamos cuando hablamos de convivencia y de participación? y me estoy centrando en convivencia y hay evidentemente una delgada línea con la cuestión de la violencia creo que históricamente evidentemente el paradigma o la idea de la convivencia surge con posterioridad como una salida política como una respuesta al tratamiento del conflicto pensado como violencia no en vano existen en nuestro país al igual que en Chile al igual que en Brasil programas que trabajan la violencia escolar en asociación con los ministerios del interior y estas fueron las primeras respuestas que se recibieron a aquello que era pensado teóricamente conceptualmente desde un paradigma de seguridad haciendo una analogía total entre el conflicto y la violencia hablando de violencia acentuando el paradigma penal y por lo tanto la idea de castigo y de sanción este paradigma no ha muerto seguimos teniendo policía en los centros educativos hay problemas de seguridad asociados a la emergencia de violencias y esto deviene un problema cuando supera tapa o anula el problema del conflicto escolar que es aquel en el que nos situamos cuando hablamos de convivencia educativa es un vamos a decir un punto de vista que apunta específicamente al trabajo en en las relaciones interpersonales o sea como dice allí la convivencia se asocia a la participación hoy esto tiene que ver con la idea de la participación sobre todo de los estudiantes participando porque en lo que tiene que ver con los docentes existen históricamente mecanismos de participación tanto corporativos como gremiales sindicales técnicos por lo tanto evidentemente quienes no tienen participación son aquellos que estamos tratando de convocar sistemáticamente y en nuestro sistema de enseñanza hablamos fundamentalmente de un actor naturalmente incluido pero que tradicionalmente no tenía voz en la enseñanza primaria y media que son los estudiantes pero también de los padres y de la comunidad escolar que no tienen tradicionales mecanismos de participación en el sentido político las comisiones de fomento en Uruguay son un mecanismo de participación las APALES a nivel de la enseñanza media son también un mecanismo de participación de los padres pero muy vinculado a la resolución de problemas de infraestructura más que de convivencia por lo tanto cuando hablamos de convivencia y de participación estamos aludiendo a dar voz a aquellos que no tenían voz a la promoción de sujetos de derechos establecidos en todas las nuevas legislaciones el código de la niñez la convención de los derechos del niño y la ley general de educación la convivencia es fundamentalmente o acentúa la idea de un mecanismo para trabajar con el otro esto es sustantivo la profesión docente es en esencia el trabajo con el otro a través del saber como digo siempre la primera pregunta que debe hacerse un docente es si le gustan los demás porque si lo que le gusta es su asignatura pero le incomoda el trabajo con el otro imagine que posibilidades tenemos de trabajar el conflicto que inherentemente supone el trabajo con el otro esta es una primera idea importantísima la segunda es la idea de trabajo no estoy hablando del contrato salarial el contrato salarial es un aspecto del trabajo los docentes son trabajadores que tienen derechos pero que trabajan o tienen derecho a trabajar en su contrato laboral con el derecho de otro que es el estudiante y encontramos en el escenario actual muchos llamados a los problemas de violencia de convivencia como una limitación al derecho del trabajo docente que a veces creo se antepone al derecho a la educación esto queda clarísimo en todos los conflictos que involucran violencia violencia protagonizada por niños y adolescentes o incluso por los padres en los cuales debemos encontrar un equilibrio entre los derechos del trabajador y los derechos de la comunidad de los estudiantes de los padres a aprender a manejar el conflicto de otra manera a excluir la violencia como forma de expresión de conflictos que por esta vía justamente se anulan sin analizar la fuente del conflicto no estoy defendiendo de ningún modo las violencias famosas de los padres o el bullying pero sí estableciendo la idea de que no habrá trabajo en convivencia así como decía Elizabeth no comprendemos que hay una dimensión del conflicto que puede tener que ver con la violencia que existe en el barrio la violencia entre pares las desigualdades económicas de razas religiosas que emergen en todos los centros educativos la realidad de preservación de la imagen de la enseñanza privada por contraposición a la sobreexposición de procesos de violencia en la enseñanza pública es un hecho y es un hecho que vulnera a la educación pública por la dificultad que tiene el Estado uruguayo de trabajar a nivel de una ley de comunicación que impida directamente la crónica roja los problemas de conflicto escolar estadísticamente no justifican esta sobreexposición que tienen en la crónica roja de los informativos entiendo que para los anunciantes es muy difícil que para los medios de comunicación es muy difícil llenar de noticias políticas y analíticas y de contenido lo que ocurre en el día a día pero evidentemente hay que en este sentido responder a los mandatos de derechos y evitar que el tema del conflicto y la violencia escolar se asocia a un problema de violencia delictiva al igual que o puesto al lado de las noticias vinculadas al delito protagonizado por adolescentes como las rapiñas que responden a otras facetas de la violencia social pero que no se corresponden ni en su forma ni en su manifestación a estos hechos ¿qué dificulta entonces en nuestro país el avance de los nuevos mandatos de participación formación en ciudadanía y en esto se escribe la idea de la convivencia en una idea de formación en ciudadanía en un concepto en el cual el adolescente a los 18 años si existen las condiciones sociales he escuchado a un criminólogo Sherman que desde un paradigma desde mi punto de vista conservador defendía por razones económicas la idea de aumentar la edad de responsabilidad penal a los 21 años por motivos que tal vez no sean filosóficamente aquellos en los que creo pero existen condicionantes sociales por las cuales el proceso de formación de ciudadanía puede demorar más allá de los 18 años por eso a veces cuando Elizabeth hablaba refería incluso a la universidad porque este proceso de aprendizaje lejos está de haberse cumplido a los 12 a los 13 a los 14 a los 18 años estamos enfrentando justamente un cambio conceptual que obliga a tener más paciencia con la formación en ciudadanía de nuestros niños y nuestros adolescentes y a rever esta idea de que la enseñanza media trabaja con un sujeto que ha conformado el aprendizaje de normas sociales de normas ciudadanía y de normas de convivencia que en el momento en que se conformaron nuestras tradiciones escolares aparecía como evidente y que sigue siendo evidente en la formación de los docentes dada como un hecho y que sin embargo la realidad social contradice sistemáticamente este proceso demora mucho más de aquello que los docentes creen y la formación docente va a tener que contemplar la priorización del trabajo con el otro es decir me gusta trabajar con el otro y profundizar las herramientas que permiten no sentir como una sorpresa esta cuestión de que llego al aula y demoro 30 a 40 minutos en poner orden cuando yo creía que llegaba al aula únicamente para enseñar matemáticas no, no hay una disociación ni la convivencia es como lo decía Verónica algo un medio para la mejora de los aprendizajes la convivencia es un fin en sí mismo y por eso esta idea de trabajar con el otro a través del saber como bien me ratificaba Perla día a día es un mensaje político que tiene que ver con deshacer esta particular escisión que tenemos entre el saber aquello que el docente maneja por el cual el alumno se interesa automáticamente por el mero hecho de ver a un docente disociado de las convivencias y las relaciones interpersonales que dificulta el avance entonces de los nuevos mandatos de participación formación de ciudadanía respeto por la diversidad y desarrollo de una perspectiva de derechos en la escuela media ¿cómo se vincula esto con el doble movimiento que conlleva en la enseñanza media básica pública la modificación de sus fundamentos históricos y la concreción del mandato de universalización no hay forma de trabajar la convivencia sin interpelar nuestras tradiciones escolares y a su vez sin pensar como se ha hecho hoy en las tensiones que el mandato el feliz mandato de universalización que históricamente se implementa en los momentos justamente de mayor impulso de políticas neoliberales o sea la importancia de la educación se da y el crecimiento de la educación se dan en los años 90 época histórica en la que los recursos atribuidos a ella eran los más bajos y esto hizo algunas claves también algunas lógicas de expansión o de búsqueda de salidas que tenían que ver con esa escasez de recursos los apoyos en programas internacionales con acuerdo o no la importancia de los organismos no gubernamentales como mecanismo de apoyo paralelo al desarrollo de políticas educativas por motivos filosóficos a veces y por motivos económicos otras porque es muy caro universalizar la enseñanza media sobre todo si es el caso como en América Latina en que además de contemplar el aumento de la matrícula debemos saldar los déficits históricos legados por los impactos de las crisis neoliberales y el proceso de recuperación de una institución que fue agraviada por los resultados de un proceso dictatorial y eso deja mella y eso demora más de tres décadas en saldarse ambos procesos se están realizando cuando queremos incluir a todos eso evidentemente sigue siendo una dificultad que hay que pensar quisiera dejando estas preguntas instalados o de alguna manera recordando aquello que de lejos nos impacta detenerme en tres aspectos los desafíos enfrentados en la enseñanza pública en tanto institución estatal la administración nacional de educación pública es una gran burocracia y esto tiene beneficios y dificultades que debemos recordar porque en la tradición analítica sabemos que no es lo mismo manejar la educación desde una institución del estado que llega a toda la población que desde una institución privada que elige a su clientela maneja un presupuesto acostado y no tiene que tomar dimensiones de una escala colectiva social que no pueden permitir siquiera por momentos una comparación entre las modalidades administrativas de ambas instituciones recordando siempre que lo público tiene esta riqueza y esta complejidad la riqueza de lo público de la democracia de los objetivos colectivos y la dificultad de las burocracias que debemos entender y reconocer porque a veces muchas de las políticas no pueden implementarse por las dinámicas perversas que las grandes burocracias del estado enfrentan no se olviden que estamos hablando de la administración nacional de educación pública que es uno de los o el organismo más grande del estado desde el punto de vista de la población a la que atiende y de los funcionarios con que trabaja por otra parte y disociado de esto las tradiciones escolares y su impacto en los modelos de convivencia aquí aparecen nuestras cuestiones filosóficas y pedagógicas nuestras preguntas respecto del modo de enseñar el rol de la autoridad docente de donde tomamos estos modelos claro esto se enlaza en el contrato docente una antigua tradición pedagógica funda derechos y cuando quiero tocar esta tradición tengo que tocar derechos de los colectivos que son trabajadores como hacemos no es sencillo transformar las tradiciones escolares podemos discursivamente denunciarlas con mucha facilidad desandarlas en la práctica implica el compromiso de colectivos y que ocurre como dijo Elizabeth estamos sufriendo los efectos de la desafiliación nos hemos olvidado que la educación pública es el resultado de una conquista histórica de un mandato del Estado del derecho y la defensa en el Uruguay del principio de que todos puedan acceder a la educación y a su vez de la pérdida de conciencia de que es el resultado de esta acumulación histórica el que permite el derecho de los trabajadores de la educación el derecho de las familias y el derecho de los estudiantes creo que las lógicas de los docentes siguen ancladas en la idea de la educación como privilegio y no de alguna manera en la perspectiva que es tal vez la de los estudiantes y sus familias que es la educación como derecho la educación como privilegio me instala a mí en el lugar del privilegiado que otorga un beneficio a otro por lo tanto ese otro debería estar agradecido por el mero hecho de ocupar un lugar y esto políticamente lo defiendo es importantísimo que sigamos defendiendo ese derecho del otro pero claro este otro los adolescentes no tienen ya generacionalmente como tal vez en algunos lugares de Brasil ocurra porque recién se está accediendo la educación y todavía se vive como un privilegio pero cuando mi abuelo me decía ¿por qué te va mal si te dan todos tus padres? no entendía porque claro en su visión de abuelo y a esto aludía un poco Pedro para él estudiar había sido un privilegio increíble ir a la escuela ir al liceo ni que hablar de mi abuela a la que sacaron de la escuela porque no correspondía a una mujer el derecho a estudiar para hoy hoy en día para las mujeres es natural llegar a la universidad y esto no debemos olvidarnos que es una conquista histórica y tampoco debemos olvidarnos que la educación que promueve objetivos de género es en sí la transformadora de las relaciones de género las mujeres no hemos accedido a un lugar mejor por los cambios a nivel del mercado de trabajo es la educación la que ha hecho posible este hecho que hoy enfrenta estos desafíos vinculados al control de cuerpo al control de la sexualidad al rol de las mujeres como profesoras a la visión de las estudiantes por parte de las docentes y que debemos analizar para entender qué tipo de conflicto escolar se teje allí y espero poder iluminar si es que el tiempo me da los aportes o las contradicciones existentes en la formulación de las políticas públicas sumado a las burocracias a las tradiciones escolares tenemos nuevas políticas públicas que al ser nuevas tanto tienen riquezas como debilidades que estamos aprendiendo en la marcha en el caso de la política de convivencia yo creo que el esquema analítico de Verónica mostraba distintos paradigmas que se nos suman todos y existen todos existe medicalización casi que de forma masiva en Uruguay como respuesta al conflicto escolar el control químico es la panacea del que no quiere trabajar ¿por qué? porque además evidentemente existe consumo de fármacos también en los adultos entonces se naturaliza algo que creo no era natural antes que era extender esta práctica de control de las ansiedades a los niños y a los adolescentes yo creo que si tuviera que apuntar hoy el mayor riesgo de no impulsar una política de convivencia que yo creía importante situado en la expansión de mecanismos de seguridad policía rejas lo veo mucho más asociado a el deseo de caer en la patologización y en la medicalización antes que en el exceso o sea si bien la seguridad es aquello que prima por la crónica roja en la convivencia en el día a día de los centros escolares la respuesta más fácil es pedir un asistente social y un psicólogo no estoy desvalorizando el trabajo de los asistentes sociales y de los psicólogos pero quiero recordar que no es un trabajo vinculado a la convivencia cubre otros aspectos del conflicto así como el trabajo del policía no es trabajo en convivencia el trabajo en convivencia es precisamente el trabajo a nivel de la reflexión en las relaciones interpersonales ¿qué dinámicas institucionales? hoy podemos ver que ayudan a promover la convivencia la ley general de educación tiene varios principios interesantes y otro que creo que a la luz de los hechos deberíamos rever para fortalecer los principios que la ley de educación quiere general el desarrollo paulatino de programas y redes territoriales esto supone el avance del estado porque si bien la educación sigue siendo el único referente aún no llega lo suficiente y lo necesario claro como seguimos siendo pobres y esto es real en la asignación de recursos este desarrollo del estado en el territorio por decirlo de alguna manera sigue estando asignado por estrategias limitadas en los recursos que suponen a veces asociaciones que no siempre son felices pero que son las que podemos hacer para que todos lleguen de alguna manera y el inicio de programas que combinan lo social y lo comunitario y disocio lo social de lo comunitario si bien lo sociocomunitario normalmente se utiliza del mismo modo tenemos algunas ventajas para trabajar no voy a detenerme en esto demasiado pero esto es lo que muestra el censo está en el libro que les hemos entregado a ustedes la estabilidad de nuestros cargos una estructura por edades que muestra posibilidades de ascenso un ascenso que debería repensarse la única forma de ascender es ser director y luego inspector es importante que la gente al final de su carrera pueda elegir otros caminos la investigación la pedagogía y no necesariamente ser director o inspector que no le interesa a todo el mundo y eso produce y no es una crítica a nadie en particular personas que toman direcciones sabiendo que no les gusta o enterándose de que el trabajo de gestión no les gusta y debemos aprovechar la riqueza de las personas que han tenido un trayecto institucional en la docencia para que puedan en los últimos años de su carrera o en la mitad de su carrera tener funciones creativas y reconocidas como ascenso que no pasen por la gestión o que no pasen por el control la idea de que el fin de la carrera es en la dirección y en la inspección premia el control porque hay un mandato de gestión y de control y creo que debemos premiar la creatividad también y el trabajo y la creación pedagógica la matriz filosófica pedagógica y política de nuestro sistema permite trabajar en proyectos que contemplen la convivencia esto no siempre es así y esto no siempre es evidente pero es decir la experiencia de algunos centros de múltiples centros lo prueba nada de lo que yo digo aquí es inventado por mí todo se ha hecho en algún lugar en el país en algún centro educativo público la cuestión es que estadísticamente se haga universal no que sean casos particulares hay algunas dificultades la desigualdad de composición por sexo del plantel docente esto que mencionaba del ascenso y la falta de formación permanente en el área de convivencia y participación o la falta de formación permanente punto la posibilidad de tener maestrías y posgrados más que cursos puntuales de educación permanente debe ser algo por lo que tenemos que seguir luchando para todos los docentes la mejora de las convivencias es también el acceso de un intelectual a un trabajo y el docente es un intelectual como decía Gramsci y no debemos olvidarlo jamás y como tal necesita formarse sistemáticamente a lo largo de toda su vida algunas dinámicas complejas existe gran cantidad de asignaturas sin docente y esto estimula un mensaje difícil de saldar si el estudiante no tiene clase sea porque el docente faltó sea porque no se pudieron cubrir las horas es difícil que él cumpla con su compromiso de asistir todos los días es importante una política de la ciudad parte de los problemas vividos como violencia social y que son cargados al sistema educativo refieren en realidad a escasez de tránsito de espacios públicos de espacios culturales de espacios de integración en la ciudad y en los entornos de los centros educativos cuando no hay Estado se le carga al centro de enseñanza aquello que el Estado no hace está bien el centro de educación es el Estado pero el Estado hoy requiere de mayor amplitud entonces una política de la ciudad y una política de la educación debe hacerse en consonancia con una política barrial y de desarrollo que no sea percibida siempre como lo asistencial o aquello que le toca a los barrios que tienen problemas sociales no, tiene que ver con una política razonable de ciudad en cualquier país que pretenda tener un modelo de desarrollo sustentable están generándose los espacios curriculares es decir pero aún faltan es decir nosotros tenemos la necesidad de tener tiempo para la convivencia y hay problemas de arquitectura política que tienen que ver con la forma en que los conflictos se resuelven al interior de los centros educativos este dato que les muestro tiene que ver con aquello que debemos saldar a nivel burocrático en el Consejo de Educación Inicial y Primaria no sé si logra apreciarse en la gráfica tenemos una gran cantidad de centros educativos para decir los porcentajes prácticamente pero casi un 20% de centros que atienden menos de 20 estudiantes un porcentaje importante llegamos al 50% aproximadamente de los centros del país que trabajan con hasta 50 estudiantes y apenas vamos a decir un 5% de centros que atienden en la enseñanza primaria a más de 500 estudiantes en la enseñanza media tenemos un panorama muy complejo aún signado tanto en el Consejo de Educación Secundaria como en UTU por centros que reciben una cantidad de alumnado masivo que impide el trabajo en la convivencia esta es una deuda histórica universalizar supone llegar a un panorama similar a este donde los centros puedan atender cantidades razonables de estudiantes y la enseñanza media aún y esto es carísimo y el Uruguay en este sentido tiene mucho por completar a nivel salarial y a nivel de infraestructura a una ecuación que institucionalmente permita el trabajo en convivencia no se puede desarrollar un proyecto en convivencia cuando se tienen 2000 alumnos y existen aún centros con estas matrículas y esto es un impedimento que acentúa todos los conflictos existentes simplemente comparando también si la enseñanza primaria como efecto de un desarrollo histórico paulatino logra tener una cantidad razonable de alumnos y esto no quiere decir que no tenga conflictos pero que tiene eventualmente mejores condiciones de trabajarlos con un promedio de aproximadamente 8 maestros por centro educativo y un máximo de 76 maestros por centro educativo en la enseñanza media encontramos un promedio de 76 docentes por liceo pero liceos que tienen 400 docentes imaginen trabajar el conflicto con mil estudiantes y 200 profesores y llegar a una lógica de convivencia y de acuerdos no podemos avanzar sino seguimos brindando los recursos que permitan deshacer estos fenómenos podemos seguir ahondando en esto pero para trabajar en relación a las tradiciones cosas que ya se han dicho fundamentalmente el concepto del trabajo con el otro el saber el descentramiento del saber y la recomposición del lugar del saber deshacer algunas ideas presentes en aula la idea de que el silencio es símbolo de orden y por lo tanto que el estudiante silencioso es el que me escucha y es el que es premiado es más castigado el estudiante violento que el estudiante que no aprende y se porta bien y eso explica que lleguen a la universidad una cantidad impresionante de estudiantes que no tienen las habilidades necesarias que la universidad no sabe cómo saldar que tienen derecho a estar en la universidad se les ha formado y se les ha dicho que tienen las capacidades necesarias pero sin embargo no manejan muchas veces procesos de comprensión lectora procesos de escritura ¿por qué? porque el conflicto o la idea de que el conflicto y la violencia son el problema llevan a que todo el sistema en vez de trabajar ese conflicto integrarlo y hacer algo que en estos alumnos que protestan o se portan mal se expulse a estos estudiantes y se premie sin vamos a decir prestar atención a este proceso de resolver el conflicto expulsando al que se porta mal y pasando de año al que muchas veces en lo pedagógico no va tan bien pero se porta bien y no molesta y esto tiene consecuencias estadísticas esta división de la clase en tres trabajo con los que no molestan y con los que están motivados no repito a los que no entienden y expulso a los que se portan mal estadísticamente tiene absoluta correlación con la cantidad de desafiliados con los que permanecen en el sistema sin aprender bien y con los que realmente son premiados por el sistema entre los cuales muchas veces debemos situar este proceso de fortalecimiento de los más motivados a veces porque sus condiciones sociales los permiten y a veces porque realmente por cuestiones e inclinaciones personales creen en la educación y la aprovechan debemos trabajar con todos respecto de nuestras reglas de convivencia evidentemente no existe institución educativa sin disciplina pero el problema es que muchas veces no hay ninguna propuesta de convivencia más que mantener el orden y la disciplina como control del cuerpo es lo que suele ocurrir cuando las instituciones son muy grandes es lo que suele ocurrir cuando hay rechazo por un estudiantado que no presenta las características esperadas y esto tiene que ver entonces con hacer primar un mandato que siempre refiere a reglas restrictivas este debe ser el uniforme este es el horario estas son las normas de vestimenta en vez de poder trabajar justamente en la línea señalada hoy por Pedro y que es de aquello que se habla cuando se habla de acuerdos de convivencia en Argentina que es justamente ver qué horarios queremos qué formas de vestirnos queremos qué tipo de clases queremos a qué queremos decirle que no y a qué queremos decirle que sí dando participación a los estudiantes sabemos que podemos decirles que no y argumentar debemos aprender a argumentar con los estudiantes porque es la única forma de que ellos aprendan a argumentar y a dialogar quiero ir para cerrar a la cuestión de las nuevas políticas públicas evidentemente nuestro sistema público ha impulsado la inclusión la diversidad los derechos humanos y la participación muchas veces ha impulsado la inclusión a través de mecanismos paralelos al consejo de educación secundaria en acuerdo con él como aulas comunitarias como áreas pedagógicas como nuevos programas pero que se los sigue viendo como algo que va por el costado destinado a una población y que perversamente pueden terminar consolidando la exclusión con una imagen de inclusión quiero decir tal vez debamos aprender algo de aquellos que desde un punto de vista equivocado creemos que es un programa para una población y que tal vez a veces tiene éxito porque está desestructurando algunas claves del ADN de nuestra matriz central de sus tradiciones de sus formatos de su currículum y que tal vez el centro el privilegio el liceo como si podría interpelar para modificar sus resultados también creo que es muy importante la creciente presencia de programas de corte pedagógico que salen de la mirada asistencialista al 2012 cuando hicimos el censo de convivencia y participación la mayoría de los programas que existían en los centros educativos eran de corte asistencialista y el impulso de programas pedagógicos se comenzó a hacer recién en ese momento ProLE ProMejora nuevas configuraciones y creo que esto es muy importante porque el lugar de trabajo en el conflicto debe ser pedagógico y el asistencialismo bien pensado puede tener su lugar en la educación pero no es el centro de la política pedagógica ¿cuánto me queda? nada este finalmente simplemente un detalle evitar que nuestras dinámicas participativas fortalezcan fortalezcan a los elegidos a los buenos alumnos y a las familias modelo y rever en nuestros consejos de participación termino con esto que se han instalado en muchos centros educativos y que cuando se instalan y funcionan tienen el poder y lo digo estrictamente el poder de transformar la agenda del centro educativo de dar voz a los alumnos y de permitir la consolidación de un programa alternativo el problema es que la estructura delegativa y corporativa del consejo de participación elegir estudiantes elegir profesores elegir docentes está muy alejada de las sensibilidades de los estudiantes y felicito al Brasil en este caso por haber incluido al arte y al teatro y a la danza como parte del currículum porque de alguna manera muestra también a pesar de la carencia de programas de convivencia la incorporación de una sensibilidad juvenil que en un país como el nuestro tenemos muchas dificultades para hacer no vamos a promover la participación de los estudiantes si creemos que participar es aquello que las generaciones de los años 60 y 70 entendían por participación delegación trabajo político y trabajo institucional debemos repensar los mecanismos de participación incluyendo las modalidades democráticas de elección pero invitando a los estudiantes también a participar desde sus sensibilidades juveniles que son bien diferentes de aquellas que con la mejor voluntad impulsamos pero que a veces pueden ser un escollo para esta participación perdonen el exceso muchas gracias Anilia bien alguna pregunta comentarios parece que están creo que están cansados me parece que están cansados bien le pedimos a Anilia entonces un poco las conclusiones del seminario invitamos a nuestra directora general para realizar el cierre perdón era solo una pequeña intervención dentro de los proyectos que favorecen y que fomentan la participación estudiantil en Uruguay gracias a Dios desde el año 2011 tenemos el proyecto de participación del consejo de educación secundaria donde a través de las asambleas de delegados y las asambleas de centro los estudiantes pueden expresar su voz y solicitar que sean tenidos en cuenta y así se está haciendo era un aporte nada más gracias muchas gracias Richi bien te invitamos si tal vez no haya quedado claro pero cuando hablaba de la participación y de los espacios donde o de los resultados de los centros educativos que implementan que tienen los consejos de participación me refería tanto a la estructura como a los programas que apoyan a esa estructura no tuve tiempo de enunciar los programas por falta de tiempo pero evidentemente son muy significativos estaba yo acá marcándole a Nilia si bien entonces nos gustaría que nos digas breves conclusiones sobre el seminario que realizamos con los aportes bueno hay tantas conclusiones como como personas que escuchan porque evidentemente cada uno ha recibido los aportes desde su experiencia y me es difícil pensar que podría hacer una conclusión exacta desde que no sé cuáles son las experiencias de quienes escuchan pero creo que hay algunos algunas cuestiones que pueden rescatarse en primer lugar modalidades diferentes de trabajar la convivencia no deben ocultar factores culturales en países jóvenes y estoy hablando de Argentina de Brasil tal vez con diferencias con Uruguay con Chile tal vez las sensibilidades juveniles se impongan de hecho desde algún lugar particular que haga que la convivencia sea más interpelada desde el conflicto esta introducción del arte de la danza da cuenta también de otras modalidades de acercarse a los jóvenes que no pasan por los mecanismos de participación tradicionales y que tienen que ver con claves culturales en Brasil claramente el panorama no tiene que ver con la idea de una promoción de lo político en el espacio educativo tal vez porque todavía si bien la educación es un derecho en Brasil es vivida como el acceso a un privilegio entonces el acceso a este privilegio no permite dar un paso adelante que es el que tenemos en países donde la memoria histórica de la incorporación a la educación como es el caso de Uruguay como es el caso de Argentina como es el caso de Chile determinan que ya los docentes se vean a veces no digo siempre pero a veces cada vez más defendiendo su lugar de contrato de trabajo y olvidándose de esta mención de esta misión política que hoy necesitamos más que nunca porque el paradigma de los sujetos de derecho de la participación que es el paradigma en el cual ancla una política de convivencia supone que justamente el docente tenga bien claro no solo sus derechos sino los derechos de los estudiantes que dependen de la realización vocacional de su función si podemos tener tantas vocaciones como puestos docentes necesitamos tal vez sea una muy buena pregunta para ver cuestiones de diseño no creo que o sea si bien creo que las cuestiones de diseño curricular son fundamentales son difíciles de llevar a cabo y solamente pueden instalarse si hay acuerdos políticos respecto de la misión de la educación si no existen estos acuerdos políticos evidentemente se cierran filas atrás de asignaturas espacios que se aparecen como difícil horarios que aparecen o contratos que aparecen difíciles de modificar creo que es claro o vamos a decir las afinidades en algún punto electivas por las cuales en el caso de Argentina y Uruguay sobre todo se ha llegado a la conformación de acuerdos de convivencia en Chile también y los casos de Uruguay perdón de Chile y de Brasil están para recordar que nosotros también tenemos pluralidad de formas de resolver la convivencia y pluralidad de formas de trabajar el conflicto pero que tenemos andando algunas que tienen que ver con la promoción de proyectos de convivencia de programas de acuerdos colectivos de convivencia y con la promoción de la participación uno y disocio porque podemos tener promoción de la convivencia sin estructura de participación y a veces estructura de participación sin promoción de la convivencia forma parte de nuestras complejidades por eso en el caso de Pedro se ha hablado mucho más de convivencia que de participación porque la ley no se no puso vamos a decir el ancla en la idea de participar porque en Uruguay esto se impulsó justamente porque es la forma en un país de corporaciones de hacer que se transforme el poder político no sé si se entiende lo que quiero decir es decir es un objetivo en sí tiene que ver con la defensa de derechos pero es también la forma cultural que nos damos de darle voz a los adolescentes por eso creo que junto con esta forma institucional los consejos de participación deben trabajarse también los acuerdos de convivencia justamente porque tal vez sean el espacio primero el espacio anterior donde se argumenta donde se debate y junto con eso la participación como representación delegativa en los consejos de participación pero a veces instalar por instalar puede hacer fingir la participación y ese también es un escenario que no deseamos pero también tenemos respuestas medicalizantes tendencias a las patologías programas de seguridad y encontramos todo eso conviviendo creo que deseamos un retroceso en parte de la tendencia a la medicalización que es muy importante en Uruguay del llamado a la seguridad tal como apareció en los demás países y justamente de la defensa de los principios dialógicos que son los que estructuran a nuestra cultura educativa y aquello que se debe fomentar creo entonces que la comparación con los con el caso de Brasil de Argentina y de Chile lo que nos permite es ver algo de nosotros en una diferencia cultural donde en cada caso hemos reconocido algo de nosotros que varía de acuerdo a las claves culturales y a las tradiciones escolares y pedagógicas pero que también varía de acuerdo al proceso histórico y político de cada uno de estos países y al grado de avance en los objetivos educativos creo que Argentina y Uruguay que tempranamente instalaron algunas formas educativas también por eso pueden hoy ver como una realidad este trabajo democrático en convivencia que permite en el nivel micro la mejora del clima escolar pero que justamente es el que va a expandir la transformación de las relaciones democráticas y por lo tanto otra forma de trabajar de conflicto y por lo tanto otra forma de ver a los que ya estaban en el centro de enseñanza es decir los privilegiados las clases integradas las clases trabajadoras que accedieron a continuar sus estudios los sectores vamos a decir populares pero también y creo que el análisis de Elizabeth nos mostraba que no se trata de un problema de clases sociales que hay diferentes formas de vulnerabilidad de pobreza de no acceso a la educación en esta idea de las juventudes vulnerables carentes infractoras trabajadoras que a veces nosotros uniformamos metemos en un mismo paquete y tenemos ahí dificultades hablamos finalmente de pobreza seguimos colocando a la pobreza como el problema olvidándonos de que la pobreza no es el problema el problema es el sistema de alguna manera y eso debemos interpelarlo siempre por eso en aula debemos interpelar el consumo la cultura el modelo social luchar contra la conformación de barrios cerrados permitir que los estudiantes accedan a otro mundo tengan de alguna manera conocimiento de otras realidades y es un proyecto de convivencia lo debe contemplar entonces también creo que esta dificultad que tenemos en Uruguay de querer ser iguales queriendo creer que la igualdad como mandato político significa ser todos igualitos y todos igualitos significa a veces anular a los jóvenes que ya interpelan por una diferencia generacional tenemos dificultades tal vez más que Chile Argentina y Brasil para trabajar con la diversidad cultural ni que hablar con la diversidad sexual tal vez este enorme reconocimiento este gran discurso tiene que ver con que estamos allí metiéndonos con una matriz que rompe culturalmente y que un proyecto de convivencia debe integrar pero que rompe esa necesidad que tenemos de ser homogéneos para sentirnos iguales que tiene que ver con el ideal de la clase media que todos queríamos integrar hoy existe una ideología del éxito y del consumo que trae más problemas a la enseñanza pública y también a la enseñanza privada porque sin hacer oposiciones la mejora de la enseñanza privada depende de una excelente enseñanza pública sino todo el sistema cae más allá de los aparentes beneficios o de los beneficios reales de la educación pública o de la educación privada y en este sentido creo que no debemos olvidarnos que estamos todos en el mismo proceso más allá de las elecciones de los miedos y de las afinidades pero creo que fundamentalmente si no trabajamos en el reconocimiento de que existe desigualdad de que esa desigualdad se suma a la diversidad como dos cosas bien distintas no podremos trabajar con las formas en que los adolescentes en los centros de enseñanza traen desigualdades y diversidad en el sentido de que son a veces sujetos víctimas de la desigualdad social y a veces en la construcción de su personalidad sujetos que están procesando la diversidad sexual la diversidad las diferencias de género las opciones familiares las opciones laborales los gustos y creo que ahí hay algo que es bien propio de nuestra matriz y sobre lo que tenemos que seguir trabajando muchísimas gracias Nilia y los conferencistas internacionales gracias Vero Elizabeth y Pedro por acompañarnos en este momento bueno la verdad es que hoy temprano cuando abrimos les dije que que tenía la esperanza de que fuera una mañana fructífera este yo lamento no haber podido escuchar Elizabeth porque tuve que retirarme a ese tiempo pero lo que escuché realmente me parece que cumple el objetivo capaz que puede pensarse como un poco perverso dejar más preguntas que respuestas ¿no? dejar más hormiguitas recorriéndonos y problematizando me parece que Nilia ha sido contundente en la presentación de lo que nos pasa en Uruguay yo quisiera brevemente porque no quiero cansarlos pero aprovechar esta instancia en que estoy segura que están compartiendo esta sensación de inquietud que genera ponerse en contacto con estos conceptos para tomar algunas cosas que se han puesto en juego rápidamente problematizar sobre esa mirada monolítica unívoca o totalitaria que parece que portamos cuando estamos recibiendo al otro aunque el discurso sea muy prolijo la práctica tiene que ver con abrir muchas veces en la vida cotidiana y particularmente en el aula casi una máquina de etiquetar a los jóvenes donde algunos parece que si pueden seguir ciertos recorridos que ofrecemos y otros van a ser dejados de lado sin que se nos parta el corazón o sin que sintamos como Nilia planteó muy bien que ahí no estamos generando una concesión generosa los estamos privando del derecho a la educación creo que eso es clave y yo pediría que cada uno de ustedes vuelva a sus comunidades educativas a problematizar desde este lugar y es clave en el momento histórico que en el Uruguay estamos viviendo porque también Nilia planteó la necesidad de una discusión curricular que estoy segura que va a ser intensa y extensa y que no vamos a poder empezar a formular hasta el año que viene y seguramente no la vamos a producir durante todo el año que viene va a ser mucho más extensa pero es una discusión curricular que no tiene que ver solamente con pensar qué contenidos de geografía o de matemática o de química le vamos a tener que ofrecer a nuestros jóvenes para que puedan tener una vida que les permita desempeñarse y explorar sus posibilidades y llegar a ser felices y humanos plenamente que es el objetivo esencial que la educación tiene cuando hablamos de la discusión curricular hablamos realmente de animarnos con valentía a revisar cómo es la arquitectura organizacional de nuestros centros educativos cómo usamos los tiempos y los espacios cómo estamos parados nosotros profesores que ya no tenemos el monopolio de la información y que tenemos que entrar en vínculo con nuestros jóvenes y ayudarlos a recorrer los caminos personales con sus historias respetando sus historias respetando la carga cultural que traen pero ofreciendo el mundo para que no queden tampoco en una situación de endogamia familiar para que realmente la institución educativa pueda ser un espacio donde volver a tramitar la identidad donde aportar lo que cada uno trae de sí pero entrar en vínculo con otros enriqueciéndonos profes tenemos que pensar en trabajar juntos de a pares de a tríos haciendo otras propuestas poniendo en jaque la metodología ser valientes para repensar nuestro lugar y salir del fingimiento de de algunos vínculos que se pretenden participativos para abrir realmente la voz de todos los actores institucionales sabiendo que vamos a discrepar pero que la discrepancia es sana y que nadie puede acallar al otro ni adultos con adultos ni adultos con jóvenes ni jóvenes con adultos como lo que decía Pedro hoy abrir el espacio de la convivencia y de la participación no es correrse del lugar de ser adultos orientadores es serlo con mucha más firmeza pero también con la flexibilidad de permitir que el otro llegue a nosotros que también nos cuestione que nos interrogue y poder volvernos disponibles para esa interrogación y no caer en la simpleza de que frente al problema llamamos a la policía o usamos los chalecos químicos de las sustancias que terminamos adjudicando yo simplemente quiero decirles al final y porque tengo esta confianza segura en que es un trayecto que será largo y difícil pero es posible hacerlo y yo creo que queremos hacerlo que la educación a veces parece muy desilusionante la educación no nos permite ver efectos inmediatos la educación genera efectos diferidos deslocalizados se actúa después en otros lugares en otros tiempos pero hay que seguir creyendo en la posibilidad de plantar semillas para el cambio así que muchas gracias a todos y ojalá que queden pensando muchas cosas gracias me encantó muy bien que la educación me encantó que la educación me encantó que la educación